Nada, nada, muchacho. A mí no me convence de que estos gallos sean finos, ¿no? No, no me gusta. Está bien que yo ando comprando gallos, ¿no? Pero los quiero yo de los más finos, aunque traiga... Aunque los tenga yo que traer en Inglaterra, vamos. No, no, eso no me convence. ¡Silencio, señores! ¡Silencio en la puerta! No, ya, eso era lo único que me faltaba. Bueno, pero ¿qué hace usted ahí con ese gallo tan...? ¿Es una caricatura de gallo? ¿Caricatura, dices tú? Sí. Oye, esto no es ninguna caricatura, Rudecindo. ¿Cómo? ¿Cómo no? Oye, ven acá, ¿cuáles son las peleas de compromiso? Ah, mientras no consiga yo un buen gallo no te lo puedo decir. Óyeme, pero qué dichoso es este hombre, caballero. Todo lo que quiere lo tiene en la mano. ¿Por qué? Muchacho, tú sabes que ando vendiendo este gallo, ¿no? ¿Ese gallo? Mira, tres patines, lo que Rudecindo quiere es un gallo de combate, viejo. ¿Un gallito de juguete como este? De juguete. Cógele el peso a este gallo. Son cuatro libras y media de gallo. ¿Cuántas peleas ha ganado este gallo? ¿No? ¿Cuántas peleas ha ganado? Te lo voy a decir en ausencia de él. Ha ganado 325 peleas. Todo ha salido a hidrosueno. Óyeme, 325 peleas. Sí, hombre. ¿De verdad? Hombre, este gallo es descendiente directo del gallo que le cantó a San Pedro. ¿Te da cuenta? No, hombre. ¡No, hombre! ¡No, hombre! Oye, oye, patines. A mí me da la impresión de que este gallo es de los que corren, ¿sabes? Sí, vaya, corre. También corre. Sí. ¿Pero tú has visto a pelear a este, cómo se llama, a Cassio Clay, el boxeador este? Claro que lo he visto peleado, hombre. Es un buen peleador, sí. Casi todas sus peleas las gana por knock-out. Pero como corre. ¿Tú no lo has visto corriendo? Ah, sí, sí, también. ¿Para atrás, para atrás, para atrás? Gana, mira, lo mismo hace este gallo. Sí. Lo mismo hace este gallo. Bueno. Pero ven acá, ¿cuánto vale tu gallo? Bueno, chica, yo la verdad, este gallo yo no lo doy. Menos de 200 pesos. Oh, muy caro. Claro. Oye, pero Tres Patines, ese gallo es de palea, ¿no? Claro, chico. Es de pelea, de pelea, de verdad. Hombre, este gallo es de pelear, sí. Es de pelear este gallo, ¿cómo no, chico? Bueno, mira, Tres Patines, como yo estoy muy apurado y necesito yo un buen gallo de pelea, ¿eh? Como es. Que lo voy a comprar, ¿poyale? Sí, está bien. ¿Tanto dijiste tú que era? 200 pesos, te dije. 200 pesos. Si me quieres dar alguna bobería más, no le... No hay nada. Sí. Confórmate con los 200 pesos. Ahí tienes el dinero, venga, chico. Eso es tuyo. Eso es tuyo. Pero enPMazo. Ah. Oye, Carlos, yo uno bien. Bueno, vamos a ver que empiecen las calles. Ahora sí, vamos a ver quién es. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Está bien! De manera, tres patines, que usted es gallero. Sí, yo soy gallego. Vaya, no gallego gallego, el padre mío, ¿eh? No, gallego no, gallero. Ah, gallero, sí. Esto es un asunto. Yo quisiera, antes de entablar otra vez la discusión que tenemos que entablar aquí para yo impartir la justicia que hay que impartir. Yo quisiera saber si usted desciende de alguien que haya sido gallero. ¿En su familia ha habido algún gallero? Siempre ha habido gallero en la familia. Y gallinero también. En casa ha habido gallinero. No, no, no. Hasta que vaya la afición de mamita siempre ha sido coleccionada gallina. Sí, sí, lo sé. De todos los suelos de gallina. Sí, sí, yo lo sé. No, pero yo no le hablo de eso. Eso es un asunto aparte. Aparte, sí. El día que su mamita caiga aquí, ahí hay una lista muy grande de la cual ella y yo tendremos que discutir. Sí, claro. Por mucho tiempo. Sí, claro. ¿Me entiendes? Yo lo que quiero saber si en su familia, si algún tío, algún hermano suyo o un hermano de su mamá fue gallero, tuvo cría de gallo. Sí, chico, como no va a tener cría de gallo, chico. El abuelo mío, en paz de cáncer, pobrecito, tú sabes. ¿Qué le pasó? Él murió, murió, sí. Ah, tenía que morir. Ella era viejo, ¿no? Él tenía, vaya, gallería y tenía un montón de gallo y todas esas gorillas. Pero vaya, él se dedicaba a abrir el pozo de eso de brocal, tú sabes. Pozo artesiano, claro. Artesiano de eso, ahí, que, no, el artesiano es el de la bomba. Ah, de la bomba. Él abría de eso de brocal. Yo no entiendo de eso. Sí, abriendo y ray, sacaba la piedra y para abajo y para abajo. Sí. Y él estaba abriendo el pozo de su propia casa. Ah, no me digas. Sí, él fabricó su casa abuela y la estaba muy contenta. ¿Qué le pasó? Y entonces él llegaba, tú sabes. Sí. Y decía, iré, ahora voy a trabajar en el pozo de nosotros. En el pozo, sí. Y entonces se ponía ahí y un día llegó por la tarde, cansado. Sí. Y preparó un paquete de dinamita de esos, porque había llegado a la roca, tú sabes. Y entonces llegó, bajó y abajo, colocó su dinamita, prendió la mecha, colocó la escalerita para arriba. Sí. Y entonces, pues, hay que reventar el barreno, ¿te da cuenta? Sí. Y el barreno se demoró y quince minutos y no explotaba, y media hora y no explotaba. Sí. Y entonces, pues, decía, voy a bajar. Y entonces abuelo le decía, no, Manuel, no seas bruto. Porque era más cerrado que un bombillo eléctrico. Era testarudo. No, cerrado como un bombillo eléctrico. Sí, sí, es de esa persona que te dice por aquí y por aquí. Sí, 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 es de por aquí y por aquí. Aragonés. Aragonés, eso, sí. Óyeme. No, Manuel, no te metas. Que sí, que me meto. Que no, Manuel. Cállate, hijo, me deja eso para mañana. No, señor, que bajó ahora mismo, ¿te das cuenta? Y bajó la escalera y bajó y efectivamente... ¡Baaaa! ¡No! Óyeme, chico, ya tú sabes, los pedazos de gallego han echado la mata de aguacate que hay allí. ¡No! Vamos, chico. Pero, ¿el gallero? El gallero, sí, el gallero. Oye, me quedó, pero colgado la mata de aguacate, chico. ¿Y murió? ¿Cómo no va a morir, chico? Ya tú sabes, había un pie así, engachado la mata de aguacate que cayó al otro día. Se maduró y cayó el pie que estaba engachado allá arriba. Y ya tú sabes, y abuela para abajo, ¡Manuel! ¡Te lo dije, Manuel! ¡Diga, Manuel! Yo habito el chico, pero ¿cómo era el gallo? Y él era el dueño de los gallos. Y entonces, ¿quién quedó a...? ¿Quién heredó los gallos? El otro tío mío, un chico, tío abuelo. ¿Ah, sí? Sí, tío abuelo mío. Este, usted tenía un tío que se llamaba Sinecio. Sinecio, chico. ¿Ah, sí? Sí, ¿y qué le pasó? ¿Y Sinecio vino? Bueno, el padre murió también, chico. No. En la valla de gallos murió. En la valla de gallos. ¿Qué le pasó? Tú sabes que él acostumbraba echar la pelea de gallos. Sí. Y después se preparaba un tiraflecha de esos, tú sabes, con municiones. Entonces echaba su gallo a pelear y se escondía. Y así así le alaba. Tiraflecha, metía la munición al gallo contrario, tú sabes. Y ya tú sabes. Y caía el gallo matado. Sí. Pero lo bonito del caso es que todavía la pelea no había empezado. Sí. Y el individuo de allá tenía su gallo guardado en la mano. Sí. ¿Comprendes? Sí, sí. Y mamita era la que estaba con el otro gallo del lado de acá. Sí. Y el Sinecio se puso allá con la flecha. Y le ha matado el gallo en la mano a los dos. ¡Oh, oh! En la mano, chico. ¡De dónde? Le ponía un lío allí. Sí. Y agarraron a ti o no, pero lo trataron bien, tú sabes. Lo agarraron así. Pero así, ¡no robas tú! ¡Más no te tuya! ¡Tá! Pegado a la pared. Y había un pedacito de eso ahí desocupado y se lo pusieron en el cuello. Lo viste. Lo pararon arriba del cajón y decía, tírate, tírate del cajón para abajo. ¡Tírate! No se quería tirarle a largo del cajón. Y ahí quedó. Una lengua que tenía, que no era lengua, era una penca de tuna lo que tenía. ¡Qué barbaridad, chico! ¡Oigan, su familia es una familia honorable! Sí, sí, pues gente buena toda, pero que ha estado fatal en la vida. Fatal en la vida. ¡Qué barbaridad! Y ahí se acabaron las peleas ahí. ¿Eh? No, ya ahí se acabó la afición de los gallos y todo ese periodo. Se acabó. Hasta ahora que yo empecé de nuevo, comprendo. Ah, pero ¿cómo empezó de nuevo? Sí, la cuestión de esta del negocio de Rudecindo y el gallo. Bueno, mire, señor güey, yo lo que quiero es justicia. Justicia. Justicia, porque para eso hemos venido aquí. Así es. Entonces, quedamos en que usted le vendió, o mejor dicho, usted le vendió un gallo a Rudecindo en 200 pesos. Sí, sí, señor. Se lo vendió en 200 pesos y me lo estafó. ¿Por qué se lo estafó? Hombre, en primer lugar porque ese gallo no tenía espuela. No tenía espuela. No tenía espuela. ¿Y para qué quería espuela ese gallo, chico? ¿Para qué, chico? ¿Pero cómo es eso? Espuela. A lo mejor se le antoja que le ponga una campanita en la espuela. Y entonces sale a buscar el del ojo de vidrio para matarse a animar. Hombre, por Dios. ¿Qué campanita? Si no monta a caballo el gallo, ¿para qué rayos necesita espuela, chico? Usted me dijo a mí que era un gallo de combate, ¿o no? Sí, lo era, chico. ¿Y eso usted? Hombre, por Dios, chico. Entonces, el pobre gallo, si no tiene espuela, ¿con qué se va a defender de los demás gallos? Hábrale un bate, Rudecindo, un bate de ruar a Raybol, chico. Esos palos largos que se le daban. Sí, yo le dije a él que era de combate. Combate con lo que tiene que defender, chico. ¡Ah, es bate, padre! Oiga esto, señor juez. Pero lo que usted le vendió a Rudecindo fue un gallo o un palotero, señor. No se meta y meta a volar. ¡No me lo hagan, señor! ¡Ey, ey, ey! ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa? No, no pasa nada. Entonces, es eso de que usted va a venir. Tóquelo su cuenta, pero que se monta una niña. Que no se sabe defender con el bate del animal. Se enseña, porque los animales son muy inteligentes. Hay que verlos. Venga, venga, claro. ¿Qué es que hace? No sé. ¿Pero usted cree que un gallo pueda manejar un bate? Sepa manejar. Se enseña, chico, se enseña, chico. Le compra un batecito primero, chiquito, para que él vaya a comprarle. Sí. Y después se lo va poniendo, lo va poniendo el bate más grande. ¿Pero usted cree que los animales pueden aprender eso? Sí, aprende, chico. Si los animales hay que ver la inteligencia que tienen los alemanes. ¿Qué alemanes? ¿Qué alemanes? ¿Alimales? Lo que inventaron el bate. Los alemanes. Pero yo le pregunto si los animales son inteligentes. Son inteligentes. Hasta cierto punto. Mira, mira, te voy a poner un ejemplo nada más. A ver, a ver. Yo tengo una perrita que se llama Salomé. Sí. Salomé sí se llama una perrita. Salomé, sí. Óyeme, en cuanto yo le hablo, me entiende ese animalito mejor que una persona, chico. No, no, no. Por mi madre. No, no, no. Caballero. No, no, no. Igual que una persona no puede ser. Sí, chico. Pero, mira, si yo te digo a ti, por ejemplo, ven acá, Salomé, ven acá, tú vienes. No, señor. Bueno, pues ella viene. Así es que él tiene mejor que una persona. Pero. Lo que él tiene mejor que tú, chico. Pero al primer año yo no me llamo Salomé. ¿Qué nombre tú tienes? ¿Dónde? ¿Qué es eso? Póngale 100 pesos, lo muerto. No, yo te pongo Napoleón. ¿Usted es Napoleón y Trabuco? Hombre. Hombre, yo lo que es ejemplo que yo le pongo a Ebrard. Sí. Cuando alguien sube por la escalera de tu casa. Sí. ¿Me entiendes? Sí. ¿Me entiendes? Sí. Tú sientes los pasos, no los sientes. Sí. La perrita mía nada más que siente los pesos de la escalera y enseguida ladra. ¿A que tú no ladras cuando la gente sube? Yo no puedo ladrar porque no soy perro. Entonces no discuta, bobería. El que está discutiendo es usted. Hombre, es más inteligente. Y discuto porque me da la gana. Ah, bueno, ya esa es una apreciación. Póngale 100 pesos, madre, monta. Mira, pa' eso. Y dígame, Rudecindo. ¿Usted llevó a ese gallo a pelear en algún lugar? Sí, señor, sí. Y peleó. ¿Qué iba a pelear, hombre? ¿Qué iba a pelear? Cuando se vio delante de otro gallo, le entró una clase de temblaera que soltaba plumas por todos lados. Eso sí tiene ese animal. Ese gallo que yo le vendí a Rudecindo tiene eso. Que en cuanto se ve enfrente a otro gallo de esos que nada más que le hace así, empieza a echar para atrás. Y a echar para atrás. Óyeme una cosa, pero con una elegancia que lo hace. Lo hace con una elegancia, chicos. Que da gusto verlo. Qué barbaridad. Pero mire eso, señor Rudecindo. ¿Y usted cree que un gallo así se puede vender en 200 pesos? Se puede. Se puede. Puede, cuesta trabajo. Pero se puede vender porque existe un Rudecindo en la vida. Si no existe un Rudecindo, no se puede vender en la vida. ¡Coca vergüenza! Usted, Patines, está bueno ya. Sí. Usted, Rudecindo, se considera estafado en 200 pesos que le vendió el gallo a... Sí, señor. Sí, sí, señor. Tres Patines me engañó. ¿Por qué? Sí, porque él me dijo, usted me dijo a mí que era un gallo de pelear. Sí. ¿De qué? De pelear. Porque ahora me doy cuenta yo de la cosa. ¿Qué cosa? Ahora me doy... ¿De qué me dijiste, Rudecindo? Un gallo de pelear. No, hijo. No, hijo. ¿De qué? ¿Qué lo que era? No, hombre. Él me preguntó a mí. Yo le dije, es un gallo de fe leal. De fe leal. La señora que me regaló ese gallo a mí. Sí. Se nombra fe de nombre y de leal apellido. Fe leal. Sí. Cuando él me preguntó de pelear, yo me figuraba que sí era de fe leal. Y yo le dije que sí, porque era de la cría que venía a la procedencia. Usted le dijo, es un gallo de fe leal. Es fe leal. Es fe leal. Sí, vaya, se lo arreglo un poquito, si no, no me lo puedo llevar a la bolita. ¿Te da cuenta? Sí, sí, ya me doy cuenta. Qué barbaridad. Pero usted le dijo a Rudecindo que ese gallo era bravo. Sí. Y guapo, señor. Sí. Vaya, ahí sí puede yo, vaya, que me haya excedido en el uso de mis funciones al recomendarlo. Sí. Porque yo creí que de verdad que era guapo, ¿sabe? Sí. ¿Y por qué creyó usted que era guapo? Bueno, porque lo veía en el patio y cada vez que le caía atrás a una gallina, veía que la gallina salía huyendo y yo dije, este gallo tiene que ser guapo. ¿Te da cuenta? Una apreciación mía. ¿Te da cuenta? Esa es otra mentira. Con mi madre que es verdad. No, choche, es verdad. Es verdad, te lo estoy diciendo, chico. Oye, con el corazón de la mano te lo digo. Oye, a veces yo creo que usted va a venir a tirarme una asomada. No, chico, estoy así de volumen alto, ¿se da cuenta? Sí, usted de volumen alto, ¿no? Sí, claro. Bueno, escriba ahí, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Como el gallo no era fiero, ni era peleador, ni nada, la venta queda anulada y usted devuelve el dinero. Y por aquello que estaba atendiendo a uno vecino, no venda más gallo fino, porque la candela es brava. Cosa más grande, chico. ¡Audiencia pública! ¡El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso! ¡Buenas, secretario! ¡Buenas, señor juez! ¿Cómo está usted de salud? Bueno, ya me cansé de dejar. Todos mis achacos me lo he hecho a la espalda. ¿Y puede usted con ese peso? Yo sí. Siéntese, por favor. Gracias, señor juez. ¡Cóngase 20 pesos de multa! A ver si puede usted con los 20 pesos eso. Y dígame qué casos tenemos para hoy. Sí, señor juez. Es una señora que acusa a dos señores que tenía de encargados en su finca. ¿Tiene el nombre de la finca esa? Sí, señor. La calabaza. Ya no es complicado que ese calabicidio. En el acto, señor juez. Antonio Arrendueles. Antonio Arrendueles. A la orden, señor juez. Patagonio, Tucumán y Bandoneón. Patagonio, a la voz de Aura, primera. Con palabrita muy fina y con buena voluntad, se acabaron las gallinas, pero no hubo novedades. Secretario, segunda, con el 20 gallinas de multa acá, cantador argentino este. Siga llamando. Sí, señor juez. ¡José Candelario Respatíne! ¡A la brecha! ¿Qué pasa, Rigoleto? ¿Eh? ¿Eh? No te tienes que decir de nada. ¿Está fijado? ¿Eh? ¿Que le he puesto un solo guardia en la puerta? Sí, no, y conocido amigo mío. Rigoleto. Rigoleto. ¿Usted no sabe que no se puede hablar con la policía cuando está así de guardia? ¿No se puede hablar? ¿Usted no sabe que a usted le ha hecho un daño con hablarle? ¿Por qué le ha hecho...? ¡SECRETARIO! Póngale 20 pesos de multa al guardia que está en la puerta. Y cárgueselo a Tres Patines. Yo no lo invité a él. Usted no lo invitó. Usted lo saludó nada más. Y dígame ahora, ¿quién acusa a quién? ¿Yo? Mira, pues. Mira, pues. ¡Qué manera de hablar! Es una falta de respeto esa a este hombre. ¿Falta de respeto? ¿Por qué? ¡Falta de respeto! Porque si él le pregunta a usted quién acusa, usted debe responderle. La que acusa es una servidera. ¿Es verdad, Rora? ¿Cómo una servidera? ¿Sí? Será una servidora. ¿Cómo servidora? Sí, señor. ¿Servidora no es el verbo servilleta? ¿Cómo va a ser el verbo servilleta? No tiene nada que ver. No tiene nada que ver la servilleta con la servidora. Ah, ponle 20 otra vez a Rigoletto. A quien no, a Rigoletto no se le pone nada. Se le pone a usted. No, porque ahorita le pusiste a él y pagué yo. Sí, no, y cada vez que usted le hable a él, paga usted. Porque él ni le contestó. Bueno, está bien. Pero en la cuestión de servidera y servidora, creo que o tú o yo, uno de los dos tiene que estar equivocado. ¿Usted o yo? Sí. ¿O usted o yo? Sí. No, tú o yo. Bueno, usted o yo tiene que estar equivocado. Porque yo digo que se dice servidera. No, señor. Y yo digo que se dice servidora. ¿Servidora? Sí, señor. Pero uno de los dos está equivocado. Sí, el que está equivocado, ¿quién es? No, señor. ¿Usted? ¿Quién? ¿Usted? Bueno, por eso te digo, yo no soy uno de los dos. Sí, señor. Entonces, ¿qué te pasa? ¿Estás loco? Secretario, póngale. No, póngale a él. ¿Qué poco? ¿Cómo usted me va a poner multa a mí? Vamos a ver usted. Antonia, usted es Antonia, ¿verdad? ¿Qué piensa usted de estos dos sujetos? Pues, yo los acuso de que acabaron con una finca de mi propiedad. ¿Dónde tiene usted esa finca? A 40 kilómetros de aquí. Y como yo trabajo en la ciudad, pues, les encargué a ellos el trabajo. ¿Y usted los conocía yo? Bueno, pues a ese flaquito no. Pero a Patagonia sí. Por eso estimé que podía confiar en él. Mal hecho. Mal hecho, señora, mal hecho. Te lo dijo él y te lo repito yo. Mal hecho. Sí, señor. No se puede uno, oígame, confiar en cualquiera. Ah, usted no lo repito. ¿Se lo va diciendo todo? ¿Se lo va diciendo todo? Bueno, pues, dígamelo. Fíjate. Sí. ¿Te lo dije, Luz? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué me engañan las apariencias? Sí, el ser que me... Ah, usted se ha metido en mi... Sí, el ser que me... Sí, el ser que me... Ah, sí. Sí. A ver, a ver, ¿qué le dice? ¿Qué le dice ese ser? No sé, no me dice nada. ¿No le dice que es el que le voy a echar 180 días? No, no me dice nada de eso. No, 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 no. No. Seguro que no. Pero te digo yo que las... Vaya, te dije que las experiencias... Las apariencias engañan. Engañan. Claro que engañan, chicos. Yo te digo que uno no se debe fiar de las apariencias. Sí, ¿por qué? ¿Oíste? Porque fíjate bien en esto que te voy a decir. Sí, a ver. Tú te vas a fiar. Sí, no, voy a fiar, te vas a fiar. Fíjate. Sí. Tú estás mirando a una persona. Fijamente. La estás mirando. Sí, la estoy mirando. ¿Tú me entiendes? Sí, sí, sí. Me tienes incrustada la retina de los ojos ahí puesta. Sí, la estoy mirando, la estoy mirando. Ok, sí. Dime quién es. ¿Quién es quién? La persona que tú viste. Ah, yo no sé. ¿Cómo, chico? Pero tú no la viste ahora mismo. Me dijiste que la estabas mirando. La viste y ahora no sabes quién es, chico. Pero usted no me estaba poniendo un ejemplo. No, señor. Te estaba explicando. Vaya, lo que son las apariencias. No, pero seguimos otra vez con las apariencias. Hombre, chico. Además, yo no necesito que usted me dé ninguna explicación. Bueno, pues, quédate, bruto, entonces. ¡Secretario! Poco de cien pesos la multa por eso de decirme bruto hoy. A ver usted, patagonio. ¿Qué hizo usted en esa finca? Pues, mira nomás, chico, comisario. A mí me extraña que la doña diga que nosotros acabamos con la finca. ¿Por qué la finca? Está en el mismo lugar donde estaba antes. Pero, ¿qué hicieron de las cosechas? Y de más de mil gallinas que yo tenía allí. ¿Ah, sí? Sí. Bueno, es verdad que tuvimos alguna fallita. Sí, nos podemos negar. Bueno, pero la verdad es una cosa. Usted fue la que me vino a buscar para la muro. Yo lo fui a buscar para la T. Sí, es cierto. ¡Ah! Entonces, ella lo fue a buscar a usted. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, explíqueme, explíqueme, patagonio. ¿Cómo fue la cosa? ¿Cómo empezó el asunto? Con mi amor, ese comisario. ¡No, no, no! ¡Nada de sonrisas! ¡Dígame cómo fue el asunto! ¡Sagué, seguí, seguí! ¡Y bueno, no voy a explicar! ¡Explíqueme! Bueno, estábamos tres patines y yo en un cafetucho de mala muerte. Entonces, resulta que tiene como... ¡Eso es! ¡Hola, chiste patines! ¿Cómo estás? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué estás? ¿Qué le cuesta? ¿Qué? ¿Ahí? ¿Me vas a invitar algo? Sí, viejo, si no tengo guita. Invítame vos, ¿qué te parece? Te voy a invitar yo si tampoco lo tengo, chico. Por eso fue que te dije que me invitaras a mí, chico. Te veo que también andas. A recordar que está agradecido que en su paso ¿Qué van a querer los caballeros? No, nada, nada. ¿Sabe qué pasa, Casimiro? Que es que estamos esperando un amigo aquí, oíste. Estamos esperando un amigo aquí. ¿Con qué está esperando un amigo? ¿Y por qué no se van a esperar la otra parte? Che, viejo, ¿estás no es un lugar público? Sí, es un lugar público. Bueno, entonces... Es público, pero no es sala de espera, o me van consumiendo algo, me van abandonando las mesitas. Oye, 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 ven acá, ven acá. De verdad el caso es que lo tuyo es una frescura. ¿Por qué? Te está jugando tu colocación aquí, tu puesto. Llámame al dueño que le voy a decir aquí en tu misma cara, oíste, lo desapento que eres tú con la clientela que viene aquí. ¡Alga velladora! Llámame al dueño. ¿Con quién crees que estás hablando? ¡Yo soy el dueño! A ver, repíteme, repíteme, repíteme. Momento, 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 che viejo, momento, viejo. Hombre, che. Che, viejo, pero alguna de dos personas tiene que haber provecho. Bueno, 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 sí, sí, sí. Tiene razón, tiene razón. Pero sobre mí eso no hay engaño, ¿eh? O me consumen algo, o se me van de aquí, pero así. Ah, este tipo se ha figurado que yo le tengo miedo, ¿o qué es lo que he hecho? No, 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 dejate de macanear, ¿eh? Dejate de macanear porque sí le tenés miedo. Bueno, yo no estoy hablando de si le tengo o si no le tengo miedo. Es aparte de eso. Estoy diciendo lo que él se figura. Lo que se figura. Si, viejo, su prima, ¿eh? Tampoco me importa lo que piense la prima. Tampoco, tampoco. Te digo a vos que su prima la ofensa. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en dos minutos te dejo más arrugado que un zapato de bailar malambo, ¿me entendés? ¿Me entendés a ti? Se acabó, chico. Se acabó, chico. ¿Eh? Te pregunto que si lo querés ver. Se acabó, chico. Se acabó. Es un hombre el que te está preguntando que si lo querés ver, ¿me entendés? Se acabó, chico. ¿Me entendés? Está bien, pero cuando hay otro hombre que dice que se acabó. Se acabó, chico. ¿Cómo lo vas a hacer? Atropeo a mí. Patagonia, chico. Me pasa la vida, chico. Bueno, está bien. Ah. Sentate, viejo. Sentate. Ya estamos en calma, ¿no? Ya estamos en paz. Entonces, sentate. Voy a tener que dar un escarmiento de la vida, yo, chico. Patagonio. Ay, cuánto me alegro de ver. Sí, ¿cómo estás? ¡Qué alegría! Qué gusto. Házeme el favor, sentate. Ay, gracias. Ah, mirá, te presento un amigo. Para mí ha sido una gran satisfacción. Mucho gusto. Feliz Pacua y próspero año nuevo. Ya está bien, chico, viejo. Ya está bien. Bien, viejo. Ya está bien, viejo. Ya está felicitando. ¿Me la presentaste? Pero se acaba de pasar ahorita la pata. ¿Cómo la está felicitando? Voy a pasar yo por un individuo mal educado, chico. Claro. Ya está bien. Hombre, siente el 6 y pida, tome lo que quiera. Ay, gracias. ¿Quién está tomando ustedes? Y bueno, en este momento estamos tomando el aire fresco nomás. Nada más. Pero usted pida, usted pida sin crepújulo. ¿Qué? No, no, no. Que pida sin crepújulo. Que pida sin escrúpulo. Sí. Eso. Lo que sea. Que este establecimiento... Este establecimiento es como si fuera de nosotros. De verdad, sí. ¡Gamarero! Voy, 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 voy. ¿Qué se le ofrece a la muñequita? Una taza de café con leche. Sí. Ah, pero ustedes me tienen que acompañar. ¿Qué va a cantar? ¿Va a cantar algo? No, no, a tomar café con leche. Ah, sí, a acompañarla a él. No, 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 en este momento no, no, no. No, no, no. Es que recién, recién precisamente terminamos de tomar café con leche. Sí, sí, pregúntale a Casimiro. ¿Casimiro? Ven acá. Oye, ¿no hace un momento que nosotros acabamos de tomar? ¿Eh? ¿Pero qué van ustedes a tomar? Oye, si no tienen de qué hacerse muertos, hombre. Hombre, chico. Siempre está de broma. Bueno, como quiera que sea, pida que yo los invito. No, mire, mire, cuando usted se vaya, nos deja pagado a nosotros dos, dos cafés con leche y una tostada con mantequilla, ¿eh? Ay, con mucho gusto. Y nosotros nos quedamos ahí pasando el rato. ¿Está bueno el cafecito? Su café con leche. Está caliente, está caliente, está caliente. Pues sí, hombre. Bueno, sí, ¿y qué, qué? Decime. ¿Y qué? ¿Cómo anda la venta de billete esa? Che viejo, es la venta de billete. ¿No me dijiste ahorita? No. Ah, me caché. Decime, ¿qué? ¿Me necesitas para algo? Sí. Imagínate que el encargado de mi finca renunció y yo necesito quien se haga cargo de ella. ¿De las fincas suyas? Sí. Ah, no, yo voy para allá de mayoral, de encargado. Y él te va de ayudante mío. Che viejo, che viejo, ¿te callas la boca o no te callas la boca? ¿Qué pasa? ¿O te callas la boca de una vez? Ay, por favor. Pero es que... No deja continuar. Ah, decime una cosa. ¿Qué hay que hacer en esa finca, eh? Pues, atender a la siembra sobre todas las cosas. Bueno, decime... Y venga acá, ven acá, perdóname, perdóname. Y de dinero hay algún anticipo para... ¿Eh? Che viejo, yo una vez por todas. O te callas o te vas. Ya está bien, che viejo, ya está bien. ¿Qué te pasa, Patagonio? Es que sos muy violento, viejo, pero es que estás interrumpiendo en el otro. Pero respeta que hay una dama aquí, chico. En ese caso tiene razón. Es una pena por ella, chico. No se echa a ver más. Mira, mira, Patagonio. Vete por casa esta noche y lo arreglamos todos. ¿Te parece? Y bueno, ¿qué te parece si a las ocho estamos allá? ¿Ah? A las siete llego yo. ¿Camarero? ¿Sí? A las ocho, viejo. Está bien. Sí. Cobre mi café y cobre lo que van a tomar los señores. Bueno, pero ustedes son... No lo puedo hacer. Bueno, se sobra uno que te lo regalo yo. De mi espontánea voluntad. ¿Está bien eso? ¿O qué? Bueno, Patagonio. Hasta la noche entonces, ¿eh? Sí. Hasta la edita, ¿eh? Luches a saludarte. Igualmente. Ahí ya los vemos, ¿eh? No, no, no. París, Paco. Qué señor tan cariñoso, ¿verdad? No, no, no. Fíjame, lo mío es una cosa que es una mermelada, la vida mía. ¿Se ve? Sí. Así que ya está. A las siete, me voy allí. A las siete. Sí, viejo, vení. Y vos ya está acá. Y está ahí tranquila. Mira, esta doña no quiso ni tomar el café. Te voy. Es que, este... Sí, camarero. Que no lo quiso la doña. Mira, vení, vení, vení. Vení, vení que ya está pagado lo que nosotros pedimos, ¿eh? Vení. Sí, pagó ella. Pegó. ¿Pagó o no pagó? Sí, 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 ya pagó, ya pagó. O qué quieres, a ver. Oíme bien. En un vaso pequeño. Me da dos pulgadas de café con leche. ¿Entendés? Ahí está. Dos pulgadas de café con leche. Sí, sí, sí. ¿Y tú qué vas a querer? Yo quiero... Este pibio es dos pulgadas. ¿Eh? Yo quiero una vara completa de café con leche. Una vara. Una vara de café con leche. ¡Oí está! ¡Oí está! ¡Oí está! ¡Oí está! ¡Oí está! ¡Oí está! Pero vos, estás loco, ¿qué te pasa? ¿Por qué es loco? Pero cómo pedís una vara, viejo. ¿Sí? Dos pulgadas de café con leche. Cabe en un vaso, un vaso cualquiera. Pero una vara, viejo. Se hace falta un vaso que llega al techo. Sí, sí, yo lo hago para molestarlo. No te preocupes. ¡Ah! ¿Concretor me pedís qué? Dos pulgadas de café con leche. Dos pulgadas de café con leche. Vamos a ver. Ahí vamos a ver. Con el que te digo, no te preocupes. Vamos a ver. Me falta una media pulgadita. Me pasé... ¡Me pasaste, me pasaste, me pasaste! No, 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 no. Está bien. Yo legal, legal, legal. Está bueno, está bueno. ¿Y tú qué querías? Yo le pedí una vara de café con leche. ¿Una vara de café con leche? ¡Una vara de café con leche! ¡Aquí no te pedí! ¡Una vara de café con leche! Déjame tomar la bebida. ¡Mira nomás, hombre! ¡Exacto! ¿Y qué más se te ofrece? Bueno, el problema del caso es que... Me arrepentí, no me lo voy a tomar aquí. Envuélvemelo para regalos que me la voy a llevar para casa. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ja, ja, 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 ja! La cosa fue que cayeron en la finca y acabaron con ella, ¿verdad? Sobre todo con la cosecha de frijoles, señor juez. No le echaron ni una gota de agua. Sí. ¿Qué fue lo que le dijo a los tres patines a usted, Patagonio? Señor juez, a mí tres patines me dijo que los frijoles no se regaban con agua. Ah, ¿y entonces con qué se riegan? ¿Eh? ¿Eh? Estoy hablando... ¡Ah, usted que dijo que no se regaban! Sí, le dije a qué, pues yo he estudiado eso. ¿Qué estudiaba? ¿Y con qué se riegan los frijoles? Los frijoles... Vaya, eso es según, ¿verdad? Sí. Tú agarras el código de la agricultura. Sí, señor. Donde está la producción de los frutos menores. Sí, señor. Oíste, y etcétera, etcétera. Sí. De los granizados. No sé, pero... Donde te habla de los granizados. ¿Qué granizados? ¿Los granizados? No, estamos hablando... Los frijoles, las almeras... Los granos. Sí, granos, granos. Granizado es granizado. No, granizado es una cosa... Hielo... Yo no he estudiado, no vas a discutir lo que yo he estudiado. Bueno, ¿con quién se riegan? Y ahí te dicen que los frijoles blancos... Sí. ¿Se riegan con qué? Con cal. Con cal. O con lechada. Los frijoles colorados se riegan con mercurocromo. Y los negros... Con tinta de teñir calzado. Eso es lo mejor que te quedan en... ¿Ya le oye usted, señor juez? Sí, ya le oye. Lo estoy oyendo, sí. ¿Y qué sucedió con la cría de gallinas? Bueno, la cría de gallinas está en todas ellas. ¿Están todas? Todas. Pero de mil gallinas... Sí. ...no han dejado ni una con plumas, señor juez. ¿Cómo es eso? Así que... Tres patines. Yo creo que yo sé dónde vive usted. Me parece que leí que cerca de por ahí iban a abrir una fábrica de almohadas y cosas de esas, ¿verdad? ¿Cerca de donde vivo yo? ¿Dónde vive usted y su mamá? Sí, la abrieron, la abrieron. Ah, abrieron la fábrica de almohadas. Sí, sí, de almohada. Almohada de pluma. Almohada de pluma. Sí, vaya así. Mamita la abrió. Ah, su mamita abrió. Sí, pobrecita. Ella siempre emprendiendo en negocio y esa cosa así. A ver, Patagonia, así que le fumaron la gallina, ¿no? Bueno, en ese caso, mi querido hecho juez, yo no me lavo las manos como Marco Antonio. No, será como Pausio Pilato. Ah, y Marco Antonio no se lavaba las manos. Secretario, ponga de cien pesos de multa al Marco de Carlos este. Te dígame. Así que pusieron una fábrica de almohada. Sí, cuando tú quieras una almohadita chiquita, de la grande, va por allá que se te hace de orsequio. ¿De qué? De orsequio. De orsequio. Orsequio. Orsequio, es una palabra nueva. No, chicos, de regalo. Obsequio, 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 obsequio. Así que se me obsequia ahora eso. Y las plumas las sacaron de las gallinas de acá, de las antoñitas. Bueno, mamita tuvo allá en la finca, tú sabes. Ella tuvo en la finca, montando a caballo, divirtiéndose, correteando. Caramba, la mato de guayaba, la mato de guayaba, la mato de guayaba, y todo eso, porque ella goza. Goza, 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 sí. Y entonces va allá, pa. Le arrancó todas las plumas a la vez. No, 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 yo te voy a decir. Mira, ella entonces vio la cantidad de gallina que había, ¿sabes? ¿Oíste? Sí. Oye, me tuvo fe como tres minutos mirando a gallina y celebrando la gallina. Sí. Porque ella celebra, pero, ¡ay, qué belleza de gallina! Mira, aquella debe pesar como tranquilo, aquella no es mejor. Y en eso se le escurrió a ella la idea. Se le fue la idea de la mato. No, se le escurrió, le vino a la mato. Ah, se le ocurrió la idea. Sí, sí. Sí, oíste. Y entonces ella fue. Sí. Vaya, la que empezó a... ¿Qué hizo? ¿Pero qué hizo? ¿La desplumó todas? ¿Eh? No, no, eso de que la haya desplumado todas, no. 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 Ella lo que hizo fue agarrar gallina por gallina y le fue cortando la pluma de la mitad para abajo, ¿eh? Ajá. De aquí a parte, pegaba a la ala. Sí. Pegaba a la ala para abajo. De la parte del buche, para abajo. Sí, 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 del buche para abajo. Pela, pata, pela todo, hasta abajo. Sí. Y la iba a soltar, me agarra a la otra y pela de aquí para abajo. Sí. Y pela de aquí para abajo. Y yo no sabía lo que ella estaba haciendo, porque yo estaba con Patagonia y me estábamos ofreciendo una carnita de puerco de un coñinito que habíamos matado. Ajá. Y entonces me llama ella, ¡Ven, mijito! Ajá. Dice ella, ¡Ven, mijito! Ajá. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Buenas, secretario. Buenas, señor juez. ¿Qué tal? ¿Cómo sigue usted? ¿Salud? Ay. Cada día me convenzo más de que lo que me pasa a mí depende de lo que como. ¿De veras? Sí, porque, fíjese usted, si como hígado, me duele el hígado. Si como costilla, me duele la costilla. Y si como coco, ¿cómo duele el coco? Oiga, señor juez, no se le vaya a ocurrir comer patas a la vinagreta, ¿eh? ¿Por qué? Porque entonces le dolerían las extremidades inferiores. Póngase 50 pesos de multa por ese atrevimiento. Bueno, señor juez, si yo todo lo que hago es preocuparme por su salud. Póngase otros 50 pesos de multa y dígame qué caso tenemos para hoy. Un fotógrafo que viene acusado de estafa. ¿Por qué lo acusan de estafa? Por un problema que hubo ahí con unos retratos. Llame entonces a lo complicado en ese retrato y sí, digo. Enseguida, señor juez. ¡Los María Labanina! Aquí como todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias. Siga llamando, secretario. ¡Rudecido Caldero y Escoviña le hacen curros! ¡Rudecido Caldero y Escoviña le hacen curroso! Que si mucho te consiento, de las rayas no te pasen. ¿Le ha gustado? Mire, yo quiero hacerle una pregunta. Dígame usted. Ustedes, ese cante es hondo, ¿no? Esto se llama Soleare. ¿Sabe usted qué le quería yo decir? Por culpa de esta Soleare, acabo yo de celebrar los 25 años de mi casamiento. Porque es lo primero que le canté yo a mi novia cuando la conocí. Antes de ser novio. Y ahí cae. Bueno, yo le preguntaba eso. Porque usted canta eso y parece que le duele algo. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¿Qué dolor que tiene cuando usted canta? Oiga, ¿se le pone usted la cara que parece la mona esa de que sale en las películas de Tarzán? Sí, es la misma cara suya, la misma suya que pone usted que está... ¿Cómo que no? 25 pesos de multa por ahí, me dice a mí. Secretario, póngame 25 pesos de multa para darle gusto acá al señor Rudecito. Perdón, perdón. Y póngale 250 pesos a él más los 25 que me pone a mí. ¿Párese allí? Señor juez. ¡Párese allí! ¡Párese allí! Siga llamándose, secretario. ¡José Candelario Crescacines! Bueno, oígame. Cambio de albupenco, ¿eh? No, no cambio de albupenco. ¿Usted cree que la gente aquí no descansa? No veo a otro pinche ahí. Sí, señor. No es otro pinche, es otro policía. Oígame una cosa. ¿Qué le pasa? Está lloviendo en la calle. ¿Cómo yo vengo? Sí, porque a mí no pensé le hachicado al sombrero. No, no, este es así. Ah, es así. Que no me ha alcanzado el dinero, hombre. Ajá. Y entonces dije, dame dos pesos de copa y dame 15 centavos de ala. Ah, está bien. Porque es la verdad que lo veo a patín. Está bien, sí, está bien. Bueno, este, a ver, ¿qué es lo que le ocurre a ustedes hoy? Pues resulta que Tres Patines me ha vuelto a estafar, señor güey. No le haga caso a esta gente, chico. No le haga caso. Yo le doy mi palabra, mi palabra, oígame de guardapar que vaya graduado que soy. Sí. De que en este caso es verdad que no hubo, no hubo estafa, ni hubo nada de eso, chico. Sí, que no, no hubo estafa. No hubo estafa, ¿no? Y usted se imagina que el señor juez le va a creer semejante cosa, compadre. ¿Por qué no me lo va a creer, señora? ¿Por qué no me lo va a creer? Porque es lo mismo que dice usted todos los días aquí en este juzgado. Eso le demostrará a usted que yo soy un hombre de convicciones firmes en la vida. Y no soy como usted, que dice una cosa hoy y otra mañana. ¿Yo? Sí, usted, usted. A ver, si no, dígame qué día es hoy. Hoy es jueves. ¿Qué pasó? Esa misma pregunta se la hice ayer y me dijo que era miércoles. Hágame usted el favor. Pero usted ve eso, señor juez. ¿Usted ve lo que dice este hombre? Ya, ya. Ya me doy cuenta. Dígame, Rudecito, ¿qué fue lo que le pasó a usted contra el padre? Pues nada, señor juez, buena. Que allá he cumplido mis 25 años de casado, como ya le dije a la entrada, ¿no? Sí, sí, sí. Y sabe usted que esas cosas se acostumbran a celebrar con una fiestecita graciosa en la casa, ¿no? Así que usted celebró su boda de plata con una fiestecita. Sí, señor juez, sí. Sí. Con una fiestecita que no es porque yo lo diga, ¿eh? Pero salió una cosa tan graciosa y tan simpática porque yo tengo unos amigos muy buenos, ¿verdad? Y fueron todos a mi casa invitados y allí se hizo una fiesta muy buenita. Que lo diga más la niña, ¿verdad? Ay, sí, señor juez. La fiesta quedó divina. Sí, divina. Mira, había dulces, bocaditos, vinos y licores de todas las marcas. Sí, señor. Oígame, rudeciendo se pasó la noche abriendo botellas. Sí. Eso sí, ¿verdad, eh? Sí. Óyeme, a César lo que es de César. Sí, ¿qué pasó? La noche entera se pasó este hombre abriendo botellas. Según me dijeron, porque yo llegué después. Pero mira cómo abriría botellas ese hombre. Sí. Oye, que ya llegó el momento en que no pudo seguir abriendo botellas. ¿Qué le pasó? ¿Se le cansó el brazo? No, no, se le enderezó el tirabuzoche. No. Lo hizo un pincho de hielo. Sí, sí. Lo hizo un pincho de hielo. Entonces, ¿se emborracharía todo el mundo allí? No, señor juez. Porque lo que yo hice fue un ponche de vino con agua, ¿sabe usted? Sí. Ah. Sí. ¿Vino con agua? Sí, señor. ¿Usted mezclaba el vino con el agua? Sí, señor, sí. Sí, señor, sí. Hasta el que entraba allí le daba yo un vaso de vino con agua. Sí. Y yo, para mantenerme sereno, ¿verdad? Entonces, me tomaba la mitad. La mitad de un vaso. No, no, señor, no. La mitad de un ponche. ¿Cómo la mitad de un ponche? Sí, hombre, sí. Yo tiraba el agua, ¿eh? Y me tomaba el vino nada más. Bastante agua lleva el vino ya de pusino. Yo soy muy listo. Bueno, ¿y qué fue lo que pasó entonces? Pues, como es natural, mi querido señor juez, ¿sabe usted? Yo quise que me hicieran unas fotos con mi mujer y mía y con todos los invitados a la fiesta, ¿verdad? Sí. Para mandárselas a los periódicos y eso a fin de que saliera en la plana esa de sociales, ¿no? Sí. Entonces, Tres Patines me dijo que él se comprometía a hacerme la foto. No, Tres Patines le dijo. Sí, señor, eso me dijo Tres Patines. ¡Me diga! Fotógrafo. ¿Eh? Fotógrafo. Sí. Es que se ríe. Es que se ríe. No, no, yo no sé. No, no, lo pregunto. No, no, lo pregunto. No, no, lo pregunto que me hace gracia. No, no, lo pregunto que me contaya porque viene la carcajada de allá para acá. Sí. ¿Comprende? Así. Sí. Así que... Pues yo sí, vaya, fotógrafo, ¿tú sabes por qué? Porque es que yo fracasé como monóxido, ¿no? Usted, cocinero primero. No, no, fracasé, que fracasé, que... Ah, que fracasé. Yo fracasé. ¿Tú también tuviste? No, no, que se dice yo fracasé. Sí, sí. Sí. Vaya, me sorprendieron en la cuestión de los exámenes y eso. Sí, examinaron. Y ahí, sí, ahí es para... Pero, ¿cómo que lo sorprendieron? En la pregunta que te hacen en los exámenes, chico. Ah, me suspendieron en los exámenes. ¿Tú estabas estudiando? No, no. Que hasta dice me suspendieron. Sí, debe ser, ¿eh? Entonces lo pregunta y entonces lo pregunta. Entonces se le pregunta a mí. El profesor, el que estaba llevando la cosa. Sí. ¿Qué cosa es una guitarra? Así, de sopetón, me lo pregunta. Sí. ¿Usted qué dijo? ¿Eh? ¿Qué dijo usted? No, me la llevé fácil. ¿Qué dijo? Y una guitarra es un instrumento de cuerda. ¡No! Oye, López, felicitó. ¿Cuántos puntos le dieron? Me dieron seis puntos. Seis puntos. Seis puntos. ¿Y después? Y luego me pregunta, ¿qué cosa es un cornetín? ¿Así? ¿Así? ¿Sí, sí. Sí. ¿Y una máquina así? ¿Rap? Dígale, el cornetín es un instrumento de metal. ¡No! Ahí le daríamos a punto. Dieron ocho por un lado y cinco por el otro. Ocho y cinco por el otro. Ocho y cinco por el otro. Sí, son tres, ocho y cinco. Trece, sí. Trece, sí. ¿Y después qué? Después me preguntaron, tú sabes, y dice, ¿y qué cosa es un bombardín? Así. Así. ¿Y qué contestó usted? Dígale, un bombardero, un bombardino de esos es un bombardero que lleva bombas que está en Vietnam. Y ahí fue donde fue reventado. No, no, no. Sí, sí. Y eso que me habíamos aplaudido, lo del cornetín, me aplaudieron. ¿Y qué? ¿Lo suspendieron? Me suplieron, me quitaron los ocho puntos del cornetín, los seis que me habían dado primero. ¿Los ocho? No, 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 no. Primero le dieron seis. Sí. Después le dieron ocho. Sí. Y después le dieron cinco. Ocho por la pregunta. Por la pregunta. Y cinco por el cornetinazo que me dio aquí. ¡No! Emocionado, me partió la cabeza aquí. ¿Por qué? Sí, mira, mira, todavía se ven los puntos ahí. Sí, no, los tengo todavía. Sí. Yo no he sacado para guardar los recuerdos. Sí. Entonces usted no pudo ser músico. No pude ser músico. Y entonces dije, déjame buscar una carrera que se aprenda fácil. Sí. Y me metí a fotógrafo que tú sabes que eso se aprende de oído. ¿Cómo de oído? De oído. Nomás que de oído hablando. Ah, sí, de fotógrafo. Usted tiene. Oyendo nomás que te toman la luz y te dicen once, poco, cinco, seis. Ah, sí. Ah, muy bien eso. Entonces usted es un fotógrafo. Especialista. ¿En qué? Especialista en boda. Ah. Especialista en bauticio. Ajá. Ustedes tienen especialista en fiestas familiares. Ajá. Tumulto, desorden de la multitud, vuelca. Ajá. Porque yo no sé qué, qué, qué misterio es mío. Que yo de cinco fotografías que te hago, seis se me velan. Yo no sé. ¿De cinco, seis? De cinco, seis se me velan. No me digas. Ah, es un desastre. Oye. Entonces usted, déle a toda la fotografía. Bueno, no sé si tú no vas a oír hablar del séptimo velo. Séptimo, sí. Lo vele yo. No. El séptimo velo lo vele yo. Cosa mala. Entonces usted como fotógrafo lo que es, es un buen mataperro. ¿Quién? Un buen mataperro, usted. ¿Qué me lo hubiera dicho? Exactamente, señor juez. Exactamente, señor juez, ya lo dijo usted. Es un estafador y un mataperro. Porque el fotógrafo no tiene nada. Oiga, si yo fuera un mataperro ya me lo hubiera comido usted hace más rato. Pero es que yo soy una perra muy fina con usted, compadre. ¿Y qué, muy qué? Muy fina. Sí, sí, sí. Sí, 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 sí. Oiga, sí, 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 sí. ¿Qué pasa? Un buen perro que no ha visto así. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, dama? Un perro, perro, vaya bien. Bueno, sí, silencio. Muy bien. Ahorita llamo a la perra para que se lo lleven a los dos. ¿A quién? A los dos si son perros son para que se lo lleven para la perra. ¡Ya! ¿Qué le iba a decir usted? Yo no estaba diciendo nada. No, pero tiene que decir algo de la sumo fuerte porque usted... Ah, de la sumo fuerte estaba diciendo que por qué se mete con una dama, con lo guapa que es. Y le está muy bien contestado que ella la contestó. Bueno, 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 aquí no es para tirar piropos ni nada de eso. Yo lo que le pregunto es, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo pasó el asunto de Tres Patines y usted? Ah, ¿qué cómo pasó? Sí. Ah, bueno, pues resulta que, mire usted, estábamos preparando todo... Bueno, estaba la fiesta en todo su apogeo, sabe usted, cuando de pronto se presentó aquí el amigo Tres Patines. Nosotros lo asistimos muy bien, lo recibimos como si fuera una persona decente que no cree... ¡No, no, no, no! No, 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 no. 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 A ver si usted... ¡No! No se preocupe con que yo voy a abrir. ¡Haga yo la otra patina y la otra patina! Horrible, esto es horrible. Horrible, ¿verdad? Y la clase de calor que está haciendo. Sí le he cargado, pobre. ¿Puedes creer que caminando por la calle se te entierran los pies en el infarto hecho? El infarto. ¿Y el asfalto? A ti te pasa también, ¿no? Ah, sí. Bueno, Rude, ¿por qué te hago la fotografía o no te hago la fotografía? Claro que sí, hombre. Sí. Sí, oye, pero yo no puedo gastarme mucho en esto, ¿eh? Sí. Sí. Si me van a salir caras, no quiero la foto. Porque lo importante en las crónicas sociales no son las fotografías. ¿Y qué es lo importante entonces? Los pies, hombre. Ah. ¿Eh? Ya, 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 ya. ¿Cuánto me vas a cobrar? Vaya, para que, ya, yo te entiendo perfectamente. Perfecto. Te voy a cobrar 100 pesos. Oye, no puede ser más barato y tú. Bueno, te lo voy a rebajar a 25. Vaya, ni patina ni panidón. No, hombre, no, no, para que vea que ellos son buena gente. Si salen buenas, con tal de que salgan bien te voy a pagar los cientos. Ok, lo que te garantizo es que no te va a salir cara. No. Ya lo sabes. No, pero ya lo que yo quería. No salgan cara. Es para que, ¿y qué? ¿Y qué baile de máscara esto? Ah, esto no, hombre. No, hombre. Ah, entonces tú también estabas aquí. Sí, yo fui la que también la puerta. ¿De qué hablaban ustedes? Ah, ¿de qué? No, hombre, de los pies desgrabados que le ponen los turistas. Sí. Ahí donde le dicen a uno el correcto caballero, el acaudalado comerciante. La elegante dama. Sí, aquí soy yo, ya. Sí, señor, mamá. No, 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 no. No, 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 no. Sí. Sí. Sí, no, claro, hay que hacer una cosa bien bien. Aquí la señora acá, aquí, le mando un poquitito la... Quítale la cepetina. Sí, 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 por favor, que me vean. Ahí, ahí está. Ah, sí, 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 un momento, déjala. Es asunto mío, yo soy el mago del E. Sí, no, pero déjame ahí. Está bien. Oye, déjala que ella me encargo yo. Oye, oye, a mí me está cae ahí flaquita. ¿Flaquita? Sí, así es como está. Oye, pues, ¿por qué no lo corta la cabeza esta y se le pone la de la nanina? Porque es la única para que... Sí, sí, es verdad, es verdad. Ahí, repárate bien. Ahí está, tú un poquitito... Tú con un paquete, como entregándoselo a la señora, a la dama. Ay, qué bonita va a quedar. Eso es, sí. Él conoce... Y este, por ejemplo, yo soy... ¡Eche! ¡Eh! ¿Qué tú haces con esto, hijo? ¡Prepatíne! Ese es para acá también. No, 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 porque a lo mejor esto es otro pastel que no sabemos todavía lo que es. Ahí está, ahí, ¿eh? Ahí, caras alegres. ¿Las caras? Sí. ¡Eh, Rigoleto! ¡Ja, ja! ¡Vaya! Está de vacaciones. Me lo traje para acá, lo invité, lo invité. ¡Ave maría! Oye, me hay, Rigoleto, ahí, afianza, ahí. Tápala bien para que se ve, para que... para ver la desgada. Ahí está. Ahí está. Así, así se ve más desgada. Aguanta aquí él. ¡Ah! Toma. Ahí no se te ve nomás que la cabeza. A ver. Oye. ¿Qué es la artitud, la artitud? ¿Eh? Tenemos que tomar... ¡Alegría! ¡Alegría! Digo, no sé cómo te vas en el matrimonio. Como si fuéramos muy bien. Sinceridad, cara de sinceridad. Carcajeándonos. ¿Cuántos años llevas de... ¡Venticinco! ¡Qué guapo! Eres el... ¡Venticinco años como veinticinco solos! Eres el picado de la guapo. ¡Mira la satisfacción que se les ha hecho aquí, güey! ¡Vuelve ya, eh! ¡Vuélveme a esto, hombre, la chica! ¡Ya están enfocados, ya! ¡Ya! ¡Ya están enfocados! Así ha de un Napoleón, ¿eh? Que te salga yo así. A la dos... ¡Métela, ahí, 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 ahí! ¡Métela a la brisa! ¡Sí, yo! ¡Está aficiando! Sí, no, sí. Es que me da gusto ve este rey, por eso. A la una, a la dos y a la tres. ¡Va! ¡Ay, qué bonita! ¡Ahora, papi! ¡Qué cosa que ha salido! ¡Ha salido, pues! ¡Dale una copita, dale una copita! ¡A tres patines! ¡A tres patines, baila aquí en el ratito con nosotros! ¡Sí, claro! ¡Vámonos! ¡Ah, papi! Bueno, eh, veo que te patines. ¿Cumplió? ¿Tomó la fotografía? Sí, señor Güell, pero esas fotografías no servían. Se apareció allí con ella y no servían. Porque esa fotografía no se distinguía a nadie. ¿Cómo que no se distinguía a nadie? Sí, sí, señor Güell, porque no se le veía la cara a nadie. Retrató a todo el mundo de la cintura para abajo, señor Güell. Bueno, no decirlo, pero la culpa de eso la tuviste tú, chico. Porque sí, yo hice lo que tú querías, chico. Pero, hombre, bendito sea Dios, ¿pero cómo iba yo a tener eso, compadre? Ah, yo no sé, chico. Pero tú me lo dijiste a mí, chico. Pero, 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 venga, que está usted seguro que él le dijo eso a usted. ¿Cómo no voy a estar seguro, señor Güell? Que yo no estoy loco, chico. No tengo los sesos funcionando perfectamente, chico. Hombre, cuando encomensificamos él y yo a tratar del asunto de la foto. Sí. Lo vecino me dijo a mí. Oye tú. Sí, sí. No quiero que me salgan cara. Ajá. Si me salen cara, no quiero la foto, me dijo él. Compre. Entonces, él lo que quería decirle, que no, que no le costara mucho, que le costara poco. No, 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 pues yo, 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 yo no entendí eso, chico. Porque no estuvo debidamente aclarado. Compre. Yo lo que creí es que él no quería que le saliera la cara en la foto. Compre. Eso es lo que usted creía. Claro. Entonces, yo dije, está bien, que no se le vea la cara a nadie. Compre. Pero venga acá, usted no, ¿por qué usted no hizo una aclaración? Usted no aclaró eso y dijo. Sí, chico. No me dice eso. Coña, ahora es la vida. No me dice. No me dice. Pero cómo te vas a decir que no vos. No, no, le digo lo que es. Sí, chico. Hombre. Atrevido. Yo le hice la aclaración de vida, eh, chico. Usted le hizo la aclaración. Sí, señor. ¿Qué aclaración le hizo usted? Yo le dije, entonces, ven acá, entonces, tú no quieres, no quieres que te salgan cara. Sí. Le dije yo a él. Sí. Y me dijo, no, porque son para la crónica social, no sé, que le iban a poner abajo. La parte de abajo, la parte de abajo, el elegante banderillero. ¿Cómo banderillero? Sí. Los pies. Me dijo que los pies. Los pies. Entonces yo pensé. Sí. Pues si no, no quiere que le salgan cara. Ajá. Y lo que quiere, lo que necesita, que son los pies, dice. Sí. Baje el lente, tú sabes. Oye, agarré a todo el mundo de aquí para abajo. Bendito. Pero si yo no estaba hablando de los pies del grabado, señor, era de lo que le estaba ya hablando, de los pies del grabado. ¿Qué es el pie del grabado? ¿Tú no me dijiste el pie? No, le dijo el pie. ¿De el grabado? No, me dijiste. No, me dijiste. No, me dijiste. Me dijo pie, pero es el pie del grabado. Pero pie del grabado tiene dos palabras. Y pie solo, tú pieza los pies. ¿Pero cómo usted va? Cuando él me dijo los pies así rasgos. Siento que había una mano en zapato, debarantado. Sí. ¿Esto qué no era? Los zapatos de nana mía le quedaban grandes. Una cosa. ¡Eso es mucha mentira de esto, señor! Pero mire, 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 mire. No era suyo. No era suyo los zapatos. Oíse. Zapato apretado. Pero es que un fotógrafo va a retratar una cosa y no se pone así a hablar de esas cosas. No es porque se veía, tú sabes. Y usted retrató los pies. Yo tiré ahí a los pies y a sus zapatos. A los pies. Entonces, usted le mandó a él a que retratara, pero la cara, el cuerpo y todo. ¡Completo, hombre! ¡Mira, chico! ¡No seas así, chico! ¡Pero, hombre, cómo no! ¡Ser cívico un día en la vida, chico! ¡Es cívico! ¡Es cívico lo está diciendo! ¡No quiero que me salga en la cara! Ahí está la fotografía sin cara. ¡Ay! ¡No quiero, no quiero, no quiero, que me lo que interesa a todos los pies! ¡Ahí está los pies! ¡Pero qué torpe es, señor juez, este hombre! ¡Explíqueme! ¡Explíqueme usted, señor juez! ¡No, no, no! ¡Yo no tengo que explicarle nada! ¡Ya yo me he dado cuenta de todo y voy a dictar sentencia! ¡Ya vas a dictar sentencia! ¡Pero consciente de lo que ha pasado! ¡Consciente de lo que ha pasado! ¡Tome nota, secretario, que voy a dictar sentencia! ¡Venga la sentencia! El delito no está claro, pero a la legua se ve claramente que es usted un fotógrafo muy raro. Los juegos, pues no hay motivo para imponerle sanción, pero eso sí, le prohíbo ejercer la protección. ¡Cosa más grande la vida, chico! Es la hora de ver y oír a las estrellas de la tremenda corte, con Leopoldo Fernández Tres Patines. Aníbal Temar El Tremendo Juez Productor Ejecutivo Jesús Albariño Audiencia Pública El Tremendo Juez de la Tremenda Corte Va a resolver un tremendo caso ¿Qué tal? ¿Cómo se siente usted hoy? Peor que ayer Fui al médico Y me dijo que necesitaba mucho oxígeno Entonces va a tener que irse al campo Para que respire profundamente No Para eso no tengo firme de aquí ¿Y cómo va a resolver lo del oxígeno Que le dijo el médico, señor juez? Muy fácil Bañándome todos los días con agua oxigenada ¿Todos los días? Sí, señor Se va a poner rubio con un camarón Secretario Póngase Un pesito, un pesito Cinco pesitos Cinco pesitos Para el hotel de camarones Cuesta tres pesos Bueno, pues Póngase cinco Señor juez Y dígame ¿Qué caso tenemos para hoy? Un desfalco, señor juez ¿A quién desfalcar? A un banquero Llame a lo complicado En ese banquericidio Enseguida, señor juez Ángela Torilla Mercado Don Leóncio Garrotín José Candelario Tres Patines ¡Vá a darle! ¡Vá a darle! Es normal que usted tiene un hombre ahí para cuando la gente tropieza aquí que lo aguante Ese hombre no está para cuando la gente tropieza ¿Ah, no? ¿Usted lo que le había hecho un brazo es pejuelo? ¿Cómo? Es pejuelo Sí Para poder ver Porque es que usted no ve Está cegazo ¿Qué le pasa? Vamos a ver quién acusa aquí Yo, señor juez ¿Usted es el banquero? Sí, señor Tengo un banco ¿Cómo se llama el banco ese? Li cha 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 Sí, mi banco ¿Qué capital tiene el banco ese? No No tiene capital ¿Cómo que no tiene capital? No Es que como estamos empezando Pues nos vamos con el dinero que depositan los clientes Venga acá Pero ese banco No tiene garantía No Pero tiene ventanillas Para las operaciones y el piso limpio El piso limpio Miren, don Leóncio No se me salga por la tangente Yo lo que necesito es saber Si ese banco tiene reservas ¿Cómo no? Si usted quiere depositar dinero en la cuenta de una amiguita Lo puede hacer con toda confianza Todos nos portamos con absoluta reserva Está muy bien Venga acá ¿Qué cantidad de dinero tienen en caja en este momento? No, pues eso quién lo sabe ¿Cómo? Pues sí Toda la gente Todos los días se pasa metiendo dinero por una ventanilla Y sacándolo por la otra Pues así no hay ser humano que lleve la cuenta Está bien Pero por lo menos dígame qué pasó en ese banco Pues que entre patines cometió un desfalco Me robó tres mil pesos a Argenita No, de eso nada Yo deposité ese dinero Y el banco se hace responsable de lo que pase con él No hay muchas horas No hay muchas gracias ¡Libertadio! 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 ¡Póngale! ¡Cien pesos! ¡Cien pesos! ¡A cada uno! Hazte el respeto Ven acá, tres patines ¿Eh? ¿A quién le robó usted esos tres mil pesos? A nadie, chico A nadie Mírame así de frente A ver si yo tengo cara de robarme tres mil pesos, chico Pues sí, señor ¿Sí? Sí, señor ¿Qué tiene cara eso? De frente pudiera ser Pero mírame así de marfil ahora ¿De cómo? De marfil De perfil ¿Eh? De perfil Ah, mírame así de pernil, a ver No se lo entiende ¿Eh? Que como quiera que yo lo mire Sí Usted tiene cara de delincuente ¿De pernil también? De pernil también ¿Sí? Sí, señor Me voy a tener que hacer la surugía plática Para no caer en sospechas justificadas Haga lo que usted le dé la gana Dígame ¿A quién le robó esos tres mil pesos? A nadie, chico No te pongas con esa insistencia y esa bodería Que me está haciendo pasar una pena delante de la gente ¿Estás haciendo ofensa? Sí Angelita Me lo regaló, chico Y yo no tengo la culpa De que ahora después Se haya retratado ella Ah, después que le dio el dinero Pues se retrató Se retrató, chico Sí No, no Retrató La gente que te dice una cosa Y después dice que esto no es Que es otra Que se echó para atrás Ah, se echó para atrás Para retratarse bien No, no, chico Se va a poder poco Se va a poder poco ¿Qué cambió de opinión, chico? Ah, usted lo que quiere decir es que se retrató Esa no es la fotografía No, esa no es la retratación Es que yo tengo a esos dos individuos equivocados Sí, señor Angelita, ¿es cierto que usted le regaló ese dinero? Eso es incierto, señor juez Ah Así que eso La mentirosa es usted Que es incierta ¿Qué es eso? Y lo que dice usted es inveredicto ¿Qué es eso? ¿Qué manera es esa de portarse y de tratar a una dama? No, no, no No se meta que yo no estoy hablando con usted No se meta No, eso ya lo sé Si estuviera usted hablando conmigo Sí No diría qué manera es esa de portarse con una dama Sino diría con un caballero ¿Con un caballero? Sí, señor ¿Y quién es el caballero? ¿El caballero soy yo? Sí No me había dado cuenta yo de eso Yo iba a parir Pues fíjate aquí Secretario Póngale Cien pesos, cien pesos Dígame, Angelita, ¿cómo fue el asunto? Pues verá, señor juez Yo llegué a este banco Con la idea de depositarme el dinerito Y en eso me encontré a tres patines que estaban ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! ¿Qué pasa tres patines descansando? No creas, no creas La mañana ha estado calientita, ¿tú sabes? Ahora es que ha amainado un poco la pega, la verdad Sí 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 Ay, fíjate, quiero apagar el teléfono Sí, eso te va después a la ventanilla con los caritos Ajá Que te lo arregla Ah, ¿cómo? ¿Qué es el residuo blanco? Sí, ¿por qué? Sí, porque no, el rosado no, el rosado No, este es el primer Es que el rosado ya es orden de tu orden, ¿tú sabes? Ah, no, yo nunca espero a este, ¿no? Sí Oye, ven acá, me entiendes que tu mamita está mala Mala, sí, como eso Claro, claro Igual que sin dulce el tío mío Ay, ¿pero de qué? ¿Alguna epidemia? ¿Tres patines? Sí, no sé, es casi, 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 casi Y si es una cosa que viene por el aire, no sé Ay, qué barbaridad Ven acá, ¿y están en la casa? Están en la casa A pesar de que el médico me ha dicho de que tenía que engrasarla, ¿tú sabes? ¿Cómo engrasarla? Engrasarla, vaya, llevarla para la clínica ¿Ingresarla? Sí, sí Ah, por más clínica ¿Así que tienes que ingresarlos? En la clínica En la clínica Sí, hombre, chiquitito Sí, te digo, oye, que no se gana No se gana a uno para susto, tres patines Tiene una cosa tremenda Bueno, mira ¿Eh? Aquí tienes tres mil pesos que traigo aquí ¿Tres mil pesos? Sí ¿Algún girito? Ah, ¿le traje este, no? No, 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 no Sí ¿Entonces para qué me lo dan, mi vida? Para que los ingrese ¿Cómo? Para que los ingrese Ah, sí, está bien Sí, mira, yo voy a pagar el teléfono Y después paso por aquí Sí, ok Muchísimas gracias, mi vida ¿Por qué? Gracias Gracias Ya lo dice el refrán La miseria aprieta Pero no afloja ¿Sabes lo que te digo yo? ¿Te das cuenta? Ajá La narración Y ahora yo no me explico por qué razón ¿Oíste? Ajá Por qué razón esa señorita se aparece aquí A decir Que me dio ese dinero para que yo se lo pusiera a su cuenta, chico ¿Y para qué otra cosa se lo iba a dar, señor? ¿Eh? Usted no me lo regaló a mí ¿Cómo se lo va a regalar, trepatina? ¿Pero cómo se lo va a regalar? Se lo regaló, chico Le pregunto que cómo se lo va a regalar Bueno, está bien Yo le pregunto, usted me contesta Está bien Ah Bueno, pues que me perdone, entonces Me perdone porque un error lo tiene cualquiera en la vida, chico ¿Un error? ¿Usted me quiere explicar con lujo de detalles? Sí ¿Qué error fue ese? El de... Sí, el error que usted acaba de decir, que fue un error A ver, ¿dónde está el error? Verá usted, verá usted Mira qué espalda va a regalar, chico ¿Qué espalda tiene? ¿Qué espalda tiene? No se meta con esa señorita No se meta con la señorita ¡Segredario! ¡Póngale! ¡Cien pesos, cien pesos! Pues sí ¡Atrevido! ¿Usted nos va a respetar a las damas? No, no, vaya, una expresión No, ninguna expresión, esa expresión se la guarda a usted Ah, bueno, chico, yo veo a una mujer y me... Vaya, me alarga la mirada Bueno, pero no para decir qué espalda, mire, qué espalda Tú puedes mirar para el secretario y alargarlo No, yo no puedo ¡Segredario! ¡Póngale! ¡Cien pesos, cien pesos! ¡Mira, grande! A ver, explíqueme cuál fue el error ese que usted... ¿De qué estábamos hablando? ¡El error! ¡Ah! Bueno, usted sabe que yo tengo a mamita y a tío Sindulfo En casa ¡No! Sí ¿Sindulfo ese? Yo no conocía a ese... Sindulfo, vaya, es... Hermano de Sinecio De mamá Hermano de mamá ¿Y de Sinecio que lo sabe? Sí, de Sinecio también También Venga acá, es hermano, hermano o hermano No, no, es medio hermano Hermano, ¿de padre o de madre? Es de... Yo creo que es de ninguno de los dos, pero vaya... ¿Pero cómo va a ser de ninguno de los dos? Sí, porque... ¿Y es hermano? No, es que Sindulfo llegó a casa, ¿tú sabes? Sí Y le dio el abrazo a la vieja Mi hermana Ah, sí Y ya mamaita ahí de... Mi hermano, y se ha quedado en la casa, Sindulfo ¿No será hermano de la crianza? ¿De qué? ¿De la crianza? Pudiera ser, chico Sí, que se ha creado junto de chiquito Sí, sí Sí Pues bueno, la cuestión es que lo tengo los dos envasados en la casa Todos los dos Sí Él es mayor que su mamá ¿Quién? Él es Sindulfo Sindulfo tiene ahora, te voy a decir, en qué meta... Estamos en abril En abril Bueno, no, yo no sé ni qué día nació Sindulfo No sé ni cuánto se entiende No, no sabes Mamita es más joven que él ¿Más joven que...? Vamos En la familia no hay nadie más joven que mamita, chico Bueno, pues yo soy mamita Yo le llevo dos años a mamita ¿Cómo va a ser eso, Tres Patines? No sé, eso es lo que yo le digo a mamá Ponte de acuerdo conmigo para rebajarte Pero ella empezó a rebajarse por su cuenta Ah, sí Bueno, bueno, explíqueme Explíqueme qué pasó con Sindulfo y su mamita Bueno, chico, pues entonces Sindulfo y mamita Se dedicaban a vender en los cines y en los teatros Papas fritas, chocolates, muéganos Y esa bobería, chico, tú sabes La bebía ellos, ¿sabes? ¿Y le iba bien el negocio? No, no le iba bien, de verdad, no le iba bien Pero a mamita que tú sabes que es Pabe marina Sí, yo lo sé Ese es el héroe que tiene mamita Fíjense, fíjense si sé cómo es su mamita Sí ¿A quién es jugado? Hay un cuarto dedicado a ella Sí, sí, sí A los expedientes A los expedientes Sí, pobrecita Bueno La cuestión de calcio que a ella se le ocurrió El siguiente negocio Ajá Pero un negocio para ganar dinero entre el tío Sindulfo, ella y yo No ¿Qué negocio fue ese? ¿Qué asistencia no, Phil? Sí ¿Qué negocio fue ese? Pues, chico, el negocio era el siguiente Mamita y Sindulfo Ajá Daban conciertos en los teatros ¿Te das cuenta? ¿Arriba del escenario? Sí, sí Sí, con su piano No Sí, sí Sí Pero venga acá y ellos saben tocar el piano ¿Qué van a saber, chicos? ¿Qué van a saber? No tocan nada Pero lo hacían de gratis De gratis Se le ofrecían a los empresarios de gratis Ajá Y el empresario lo agarró y lo presentaba como variedad Bueno, venga acá y dónde que está el negocio Ahí está la cosa Sí Porque ellos empezaban a tocar Ajá Y yo entonces era el que salía a vender por los pasillos, ¿sabes? Ah, sí Los chocolates, la papa frita, los nueve No, no, no 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 No, ya sé No, no me sacó la papa Sí Óyeme Lo que vendía yo era tomate grande ¿Cómo? Eso de ensalada ¿De tomate grande de ensalada? Sí, con madurito y medio pasadito ¿Pero te acuerdas? Sí ¿Para qué? Y la gente lo pagaba a lo que le pidieron Carísimo ¿Y para qué lo quería? ¿Para qué lo vendía usted? Para tirárselo a mamita y a tío Sindulfo No Cada vez que acababan una pieza esa ahí a rayo y el tomate Acababa la función y había que sacar a tío y a mamita De abajo de la fila los tomates No me digas Y venga acá y nada más que tomate no tiraba otra otra Sí, no, yo vendía aguacate a mamita Aguacate también blandito para que... Sí, aguacate más duro, pero el aguacate más duro es peor que el verde No, no, no Llega el tonconazo, la masa árbol y la semilla entra que es una bala de cañón Lo metí Bueno, ¿y qué más? Después, ¿eh? Después el negocio era bueno Sí, el negocio era buenísimo Ajá Buenísimo Y entonces yo vendí tomate a cinco pesos A siete pesos Sí Pero enseguida se apareció Lo que es la vida ¿Qué cosa? La competencia, chico Y nos desgració el negocio, chico Se desgració el negocio Se desgració el chico Bueno Entonces, ¿otra gente se puso a vender tomate también? ¿Tomate? Sí ¿Qué pasó? ¿Se puede hablar delante de un día? Como no se puede hablar Se pusieron a vender ladrillos No Y lo daban al mismo precio que vendía yo A cinco pesos lo daban Y más barato, también No, pero ladrillo Ladrillo, chico Ladrillo Y después Que Mamita y Tío Sandulfo Habían ejecutado a cuatro manos Sí El concierto número cinco de Pérez Prado Sí ¿No? Mandaron para el escenario Una lluvia de ladrillo Que Mamita y Tío Sandulfo Han salvado la vida de milagro ¿Debarataron el piano? El piano quedó de baratado Bueno, las heridas serían de pronóstico reservado Imagínate, chico Imagínate El médico que le hizo la primera cura Ajá Dijo que había que llevarla para el hospital enseguida Ajá Bueno Sí ¿Eh? ¿Y qué tiene que ver la gimnasia con la magnesia? ¿Cómo la gimnasia con la magnesia? Sí, sí ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Con lo que estamos tratando aquí Ah, sí Tiene que ver Tiene que ver Ah, tiene que ver Porque ese cuento yo se lo hice angelita Ajá Después que ella apagó el teléfono en la otra ventanilla Y regresó a la ventanilla mía Ajá ¿Es verdad eso realmente? Sí Yo lo oí como el que oye yo ver Porque para nada me interesa su mamita y su tío, señor juez Ajá Usted eso para que lo ingrese en su cuenta Ese es el error Ese es el error ¿Cómo? Que cualquier humano puede cometer en la vida, chico Y se me debe perdonar a mí Primera vez en la vida que me equivoco, chico Primera vez Y entonces yo agarré el dinero Vaya para ingresar a tío síndrome de mamita en el hospital Y ahí lo tengo ingresado Pero yo no voy a perder este dinero de ninguna manera, señor juez Si no me lo devuelve tres patines Que me lo pague, ¿dónde andré? En mi banco no tiene plata Pues yo no tengo que ver con eso, señor Yo no voy a robar para ir a pagar a pesos, centavos Pero ven acá, ven acá Venga, ¿qué clase de banco es el suyo? El banco como otro cualquiera Pero este juicio no es para averiguar este asunto, señor Pues yo los acuso a los dos, señor juez Porque tanta culpa tiene el que mata a la vaca Como el que le aguanta la pata Bueno, y si el dinero de ella no es reintegrado Sí Los dos van para la cárcel Ay, qué idea me ha venido a la mente ¿Qué le pasó? Está salvado su dinero, angelita A ver Está salvado Don León, si usted me dijo a mí que tocaba violín, ¿verdad? Sí Pero lo toca Está bien Y usted toca guitarra que yo le he visto allá en el balcón de su casa Bueno, bueno, yo... ¿Eh? Bueno, yo... ¿Me araña la barriga? Sí, sí, sí Sí, sí, está bien Perfecto Pues ya está el negocio, chico Ya está resuelto el problema Yo, como representante Ajá Le consigo unas cuantas presentaciones en el escenario Ajá Venga la sentencia Venga la sentencia El daño a los intereses Y el dinero de angelita Le va a costar unos meses colocado a la sombrita Y por esos ladrillazos que me preparaba a mí ¿Sí? Le voy a dar dos piñazos cuando salgamos de aquí Cosa más grande en la vida Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte Va a resolver un tremendo caso Muy buenas, secretario Muy buenas, señor juez ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Si tú se doy? Muy bien El médico me ha puesto un plan de sobrealimentación Y estoy de lo mejor ¿De veras, señor juez? ¿Y qué plan es ese? Bueno, por la mañana como desayuno Huevos con jamón y cuatro vasos de leche En la comida, seis vasos de leche Y al acostarme, cuatro vasos más de leche En total, catorce vasos de leche en todo el día Y estoy fuerte como un tiburón ¡Qué raro! Porque tomando tanta leche Debería sentirse hecho un güey Póngase cincuenta pesos de multa Por decirle güey al señor juez Y dígame qué caso tenemos para hoy Sí, señor juez Un señor que se dedica a la venta de relojes Y ahora lo acusan de que los relojes no sirven Ya me ha lo complicado en ese reloj y sirio Enseguida, señor juez ¡Don Rosaura del Valle! ¡Sus orden, señor juez! Abre si ahí llega, por favor Siga llamando, secretario ¡John Firino Chafirete! ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! Arrigoleto No tú estás, hermano ¿Buenas? Hermano suyo, Arrigoleto Hermano suyo Casi hermano Pudiéramos decir Vaya La familia El afecto Lo he visto nacer Así lo ha visto nacer Secretario Obsequenle a Tres Patines y Arrigoleto 25 pesos de multa a cada uno No, pónganlo todo a mí Pónganlo todo a mí Él está recaudando fondos Que tiene que hacer un viaje a Los Ángeles ¿Te da cuenta? Ah, sí Sí Bueno, está bien Quítenle los 25 a Arrigoleto Y pónganle 150 a Tres Patines ¿Está bien? ¿Te viste la parada? Sí, señor Está bien Sí, porque usted no es quien Para mandarme a mí A quitarle nada No, no Si lo no va a quitarle Pásármelo a mí todo A la cuenta mía Pásarle 150 pesos a usted Sí Y incaútense del sueldo de Arrigoleto Y va a Los Ángeles Que vaya a pie ¿De aquí a allá? Sí, señor Puede salir ahora Y llega dentro de dos o tres meses Ave María Y vamos a ver ¿Qué es lo que le sucede a ustedes hoy? Que Tres Patines se ha metido A vendedor de relojes, señor juez Ajá Engañando a todo el mundo No me levante Oye, me paso testimonio Hame favor, ¿eh? Que yo no he engañado a nadie ¿Cómo que no? Si a mí me vendió un reloj Que no sirve para nada Hombre Momento ¿Eh? ¿Qué? ¿Vende el reloj? Sí ¿De qué se ríe? No sé, te vi riendo No, no me río ¿Qué? Óigame Usted siempre busca un negocito No, no No, no Je, je, je ¿Pero lo viste ahí tú, da? Lo viste Sí Así que usted los vende Sí, los vende ¿Usted quiere comprar uno? No Dios me libre ¿Por qué? Con usted hay que tener mucho cuidado Hombre, no diga eso, chico Parece mentira que tú me calunes así, chico Lunes Se dice lunes, Tres Patines ¿Y qué dije yo? Lunes ¿Sí? ¿Y hoy no es lunes? Sí, oye Entonces, ¿qué tú quieres? ¿Tú tienes ganas de discutir? Vamos a dejarlo ahí mismo Vamos a dejarlo ahí mismo Ah, no Ahí mismo vamos a dejarlo, Tres Patines Dígame, ¿dónde tiene usted esa relojería? Bueno, la relojería esa nosotros la tenemos en un cuartico interior, comprende Porque la venta, porque la venta la hacemos nosotros vaya atacando personalmente al machante Yo y Domingo Pérez, que es el socio mío ¿Ustedes tienen licencia y pagan contribuciones? Sí, 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 ¿cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? El socio mío es que salió a ocuparse de esas cosas, comprende? Hoy, hoy precisamente salió a eso Es decir, que domingo fue hoy No, no, domingo fue ayer, hoy es lunes, te lo oí ahorita, ahorita te lo oí Yo le pregunto si su socio fue hoy a pagar las contribuciones Ah, sí, pues hoy, sí, sí No, y él lo hace porque es un muchacho muy cumplidor y muy honrado Oíste, a pesar de la familia distinguidísima y todo, pero vaya La familia del pobre muchacho esa ha descendido mucho, de verdad, chico La familia ha descendido mucho, ¿y eso por qué? Imagínate tú, chico, que el padre de ese muchacho Hace tres años era presidente de un banco, chico ¿Qué cosa es hoy? Lunes, van tres veces, te lo digo ya No van a ir con goberta, chico Me estoy preguntando Apúntalo ahí, chico, apúntalo ahí Me estoy preguntando que qué cosa es hoy el padre de ese muchacho Que era hace tres años presidente de un banco Sigue siendo presidente del banco, chico Pero usted no me dijo ahora, me acaba de decir que ha descendido mucho Sí, porque vivían en el sexto piso, pero se mudaron ahora para planta baja, chico Secretario, póngale veinte pesos de morta por esa contestación a Tres Patines A ver, usted, Chonfirilo es su nombre, ¿verdad? ¿Qué fue lo que le sucedió con Tres Patines? Pues casi nada Me vendió un reloj en quinientos pesos Sí Y me estafó ¿Por qué se considera usted estafado? Usted verá Yo necesitaba un reloj Para poder tomar a sus horas las medicinas que me había recetado el médico Ajá Porque resulta que yo tengo que tomar unas píldoras para abrir el apetito Otras para que no me dé catarro al bañarme Y otras para poder dormir bien ¿Y usted compró el reloj para tomar sus medicamentos a la hora? Eso esperaba yo Pero el reloj que me vendió este señor Ajá Lo mismo camina para adelante que para atrás Y otras veces se para y arranca cuando le dan la gana Bueno, ¿y qué fue lo que sucedió? Que las píldoras para abrir el apetito Me las tomé antes de dormir Y me he pasado toda la noche despierto y con un hambre Ajá Bueno, ¿y las píldoras para dormir? Me las tomé antes de bañarme Y me quedé dormido en la bañera Por poco y me ahogo, señor juez Bueno, en resumida cuenta es que no le sirve el reloj, ¿verdad? No sirve Y yo quiero por lo menos que me devuelvan mi dinero Y que le ponga un correctivo a este señor Que bien que se lo merece Pero no aconseje tú, chocirilo No aconseje Que él haga la condena a su criterio Que para esto está investido de una magistratura, chico Que lo acredita en la vida, chico Usted me hace el favor de callarse la boca Sí, no, yo estoy callando ¿Quién le ha dado usted permiso para hablar? Yo no me puedo defender Cuando llegue la hora ¿Cuando llegue la hora? Sí Bueno, cuando llegue la hora ¿Pero por qué reloj? ¿Por cualquier reloj? No, señor, por cualquiera no Se pone a esperar la hora por uno de los relojes que vendo yo Y no llega nunca, chico ¿Y usted no le da pena, Tres Patines, decir eso aquí Que se está tratando el asunto de los relojes suyos? ¿A mí? Sí ¿Por qué me va a dar pena, chico? No le da pena ¿Por qué me da pena, chico? Pero estoy diciendo así Así, con la satisfacción, chico Bueno, eso lo vamos a ver dentro de un momentito Sí Está bien Bueno, ahora usted, usted es don Rosauro, ¿verdad? Dígame su caso, hágame el favor Señor juez Yo tuve la desgracia de haberle comprado a este señor Dos relojes Uno para mí y otro para mi sobrino, Timoteo Que vive en el campo ¿Su sobrino necesitaba un reloj en el campo? Sí Porque los trabajadores del campo calculan la hora Pues, por el sitio donde se ha colocado el reloj, el sol Ajá Pero cuando se nubla Se entiende la noción del tiempo Claro, porque se apaga el minutero que es el redondero del sol Fue el minutero, señor ¿Y usted tuvo problemas con esos dos relojes? Con los dos Ajá El mío se paró al siguiente día de haberse lo comprado a este señor Sí Y el de mi sobrino anda poco menos que loco ¿Eh? Padre N ¿Eh? ¿Cuñó las acusaciones de John Firilo y de acá de don Rosauro? Sí, sí, yo sé Bueno, ¿qué es lo que usted tiene que decir a eso? Que no tienen derecho Le voy a dar un chance para que se defienda No, claro No tiene ningún derecho a reclamación de ninguna clase Porque yo se lo divertí a ellos bien claro ¿Cómo se lo divertió? Si lo divertí ¿Cómo diversión primero? No, no, se lo dije Yo se lo advertí a ellos Él ya te lo dijo, él también No, no, no Se dice, se lo advertí Se lo advertí bien claro Ajá ¿Comprende? ¿Qué advertencia fue la que les hizo usted a ellos? La necesaria en estos casos, chicos Porque yo llegué a casa de don Rosauro precisamente Sí Que daba la casualidad que estaba el John Firilo de visita ahí también Entonces, claro Entonces, claro Es muy amigo mío, hace mucho tiempo Por cierto, está pasando unas horas de lo más amargas ¿Por qué? ¿Este es verbo? No, que la cigüeña le ha traído un encargo de París ¿Algo que raro? Debía sentirse de lo más contento Pues sí, pero él quiere avisar para que la cigüeña venga a recogerlo y se lo lleve ¿Al extraño estar en cargo? No quiero decir, este Esta, ve a la criatura No, no es eso Es que la señora de Tancredo tiene 74 años ¿Qué le habrá pasado a esa cigüeña? A mi manera de ver las cosas Yo creo que esa cigüeña iba de pasada Abrió el pico para bostezar y soltó el paquete en casa de los Tancredo Eso fue exactamente lo que pasó Déjame ver, perdóname, Tati Sí, sí Vengo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Ahí, ahí, hermano ¿Y tú? ¿Aquí? ¿Y yo? ¿Aquí? Ahí, también, aquí, sí Óyeme, ¿de quién es un carro que hay parado ahí? ¿Qué taxi? ¿Tú y yo? Está sin llantas ¿Cómo? ¿Qué sin llantas? Cuatro banquitos ¡Nada, mentira, veo! Se lo mueve un mío, chico No, 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 bromeo, es que es con lo que le doy de comer a mis hijos ¿Qué le da a pedazo de llanta embarrada a aceite? No, 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 que trabajo en el taxi para darle de comer a mis hijos Bueno, eso sí Conseguí ahorita cuatro llantas, hombre, pero qué cosa Siéntese, siéntese, por favor Pues sí Ah, oye Martínez, me trajiste el reloj que te encargué Te lo trae ¿Qué estás vendiendo relojes? Sí, estoy vendiendo Yo, bueno, pero yo trabajo de acuerdo con la fábrica, oíste Para evitar el intermediario Que es el que se lleva la mejor ganancia ¿Te da cuenta la vida? Oíste ¿Y vendes a plazos? ¿A qué? A plazos ¿Qué dice este? Que si vendes a plazos No, 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 no No, 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 no A plazo No, es una pregunta Es una pregunta No, 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 no Al contado, el negocio mío es saliendo del cadáver y formando la gritería Te da cuenta A fin y a cabo yo vendo más barato que nadie ¿Te das cuenta? Porque es directamente de la fábrica, está bueno Bueno, ahora que termines con Rosauro Si Yo te compro uno Ok Espérate un momentico no, no, no no, no, a ver no, no, no es un consejo de mamá ¿cómo? que cuando yo trabaje con más de un solo machante que busque la manera de pegarme a la pared es que con el asunto de agarra este ya me han de completar la docena 3 veces en esa jugada sin vender, sin vender me estás ofendiendo, te estás ofendiendo ¿Qué oferta es este tipo? A ver. Aquí te traigo yo. Mira a ver si te gusta este. Vive la parte. Está bonito este reloj, ¿eh? ¿Eh? A ver, déjame ver el... No, 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 no. ¿Quieres ver otro? No, que ya. ¿No te gusta ese? ¿No te gusta ese? Dame este y yo te doy otro. No me juegues con dos relojes en la sala, que tú no vayas a ver el jugador de mano y nada. Está bien, está bien. ¿Qué tal? ¿Te gusta ese? Sí, está bonito. Bueno, este será el mío, ¿no? Ese es el tuyo. ¿Y el que te encargué para mi sobrino? Ahí lo tengo. Eso sí es maravilla. A ver. Maravilla. Esto es lo mejor que se fabrica en Suiza. Antimagnético, antidiluviano. ¿Cómo antidiluviano? Antidiluviano. Sí, que te puedes meter debajo de la lluvia, te puede caer un diluvio arriba y no... Antidiurético es de todo. ¿De qué? Antidiurético. ¿Está enfermo? ¿Eh? No, hijo, es contra esa enfermedad. De la rueda. Bueno, ¿y cuánto vale esto? ¿De precio? Sí. Te vas a quedar, pero... No me conviene dar precio que está oyendo este y eso. A ver, a ver, ¿cuánto vale? ¿El de tu sobrino? No, este es el mío. Ese es el tuyo, pero te digo, bueno, el de tu sobrino, 500 pesos. Ajá. ¿Oíste? ¿Y el tuyo? 500 también. A redondear mil. Fuera, ¿oíste? ¿Está bien? ¿Está bien? Pues yo sí, pero oye, bájale algo, viejito, pero ¿cómo, cómo, cómo? Así. Acuérdate que es el contado. El de tu sobrino tú no lo consigues, óyeme, por menos de 800 pesos, no, tú quieras. Bueno, bueno, ya. Vete a casa, Valentín, vete a casa, Valentín. Bueno, está bien, está bien, está bien. Pero digo, el mío, el tuyo. Sí. ¿Cuánto da por el tú? Baja. 400. 400. ¿Hecho? 400, hecho. Ok. El tuyo, 400. Sí. Y dame 600 por el de tu sobrino. ¿Está bien? ¿Está bien? Claro, está bien. Bien hablado. Fuera, ya está. Ah, espérate. Sí, sí. Espérate, ahora tratando, ¿eh? Sí, sí. Déjame acabar con este, que yo sé. ¿Send dinero? ¿Qué? No. No, ese dinero no me conviene. Te vas a parar. ¿Qué pasa, chico? Es que me, me... Billetes de... Billetes de banco con el retraso sativa. El tabú, güey. Me equivoqué. ¿Qué dinero? Me equivoqué de bolsar. Vamos a estarme con propaganda del bolsero. Ahí tienes. Ahora sí, tú, ¿eh? ¿Estás en cancha? ¿Cómo de qué precio quieres tú el... Ah, bueno, que no pase de 300 pesos. ¿De qué? ¿De cuánto? 300 pesos. ¿De 300? Sí. Aquí tengo uno que se le cayó la máquina. ¿Y sin máquina? ¿Eh? ¿Sin máquina? 300 pesos. 300 pesos. Y uno camino para 300 pesos, más. Volví a ver. Bueno, a ver, enséñame uno. Bueno. Mira, este tiene baño de oro, míralo bien. Y cuerda para ocho días. Ese. Está bonito, mira. Enséñéselo a... ¿Y de precio qué? De precio, papi. Sí. ¿Qué? ¿Qué es eso? Vente acá, que no quiero que oiga este, chico. Los arreglos míos son particulares todos. Por tratarse de pi, que eres un padre de familia, tú eres el dueño del carro. Ah, sí, sí. Hay que cogerte lástima por eso. Por eso hay que tenerte pena, por andar con eso. ¿Oíste? Únicamente conozco yo a un hombre que anda con un carro igual que ese. ¿Quién? Baena. Baena. Lo corre de mancha atrás, porque no agarra la velocidad. 500 pesos. ¿Está bien? ¿Y cerró esto? ¿500? 500. Te voy a dar 400 pesos. Sí. ¿Y qué van a ser 400 pesos? Porque yo no tengo sobrino Timoteo, ¿eh? Está bien, está bien. Es tuyo, es tuyo. Mira, ni pa' qué, ni pa' mí. Dame... Tres billetes de asiento. Hombre, muy bien. Y cuatro de cincuenta. Claro, así, sí. Fuera. La taxa. Lo traía contado. No, no, es que falta. Sí. Ah, sí, Betaldo. Es un billete grande. Sí, este es grande. Bueno, ok, ok. Bueno. Muchas gracias. Pues ya ustedes saben, caballero. Está bien. Ahora. Ah, oye. ¿Eh? Bueno, en Suiza deben ser baratos los relojes. En Suiza son regalados, chico. Los relojes en Suiza, regalados, chico. Pero, ¿qué te cuesta el pasaje para ir de aquí a Suiza a buscar? Sí, el pasaje debe costar un dineral. Dineral, chico. Bueno, y algo que te cuesta el reloj, porque no te lo van a regalar, ¿verdad? No, te lo regalan, chico. Te lo regalan. No, 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 ¿cómo te lo van a regalar? Sí, chico. Si ahí en ese país todo el mundo es fabricante de relojes, chico. Tú ves que aquí hay la costumbre que tú llegas de visita a una casa y te dicen, no te vayas, que te vamos a hacer café. Sí, sí. Allí te llega tú a Suiza, te sientes en una casa y te dicen, no se vaya, que le vamos a hacer un reloj. Y te lo hacen. ¿Ah, sí? Sí, hombre, sí. Pero es cierto eso. No, hombre. Son bromas de este hombre. Se la llevo, este se la llevo. Vas a creer todas las tonterías que dice Tres Patinos. Ay. Bueno, ahora le voy a hablar a ustedes de las grandes cualidades que tienen las prendas que ustedes han adquirido. Porque eso es bueno conocerlo, ¿comprende? ¿Oíste? Sí. Ya me lo pagaron ustedes. Ya, ya te lo pagaron. Eso te digo, que ya me lo pagaron ustedes. Claro. Entonces no me lo van a volver a pagar. Claro que no. Eso te digo. Esas recomendaciones y esa garantía, ¿qué le sucedió a su reloj? Que al día siguiente de comprarlo, ese reloj dejó de caminar. Se lo llevé a Tres Patines. Lo examinó. Y me dijo que era el pelo el que se le había caído. Y se lo llevó. No, señor, pues. Me dijo que ese no era asunto suyo. Que se lo llevara al médico para que le recetara un tónico para que le creciera el pelo. Sí, señor Ross. ¿Y qué quejas son las suyas, don Rosado? El reloj mío. Ah, ¿eh? Se paró a los ocho días. Y no ha vuelto a funcionar, señor juez. ¿Usted le reclamó a Tres Patines? Naturalmente. Ajá. Pero ese señor me dijo que él me lo había advertido. ¿Qué fue a Tres? ¿Qué fue lo que le advirtió? Se lo advertí yo, chico. Se lo advertí yo, chico. Sí. Yo le dije a usted. Su reloj tiene cuerda para ocho días. ¿Es así o no fue así? Sí, sí fue. Ah, bueno. Caminó ocho días. Sí. Y paró. Punto. Fuera. No, no, no. Ah, sí, sí, sí. No, 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 no. Ajá. Pues te equilocas a Tres Patines. Cuando se dice que un reloj tiene cuerda para ocho días. Sí. Se entiende que usted le da cuerda hoy. Sí. Y no le tiene que dar más cuerda hasta dentro de ocho días. No, no, esa es una apreciación muy particularmente tuya, chico. Bueno. Bueno, vamos a dejarlo así. Sí. Vamos a dejarlo así. ¿Qué fue lo que pasó con el otro reloj de su sobrino? No, eso sí fue terrible. Sí. Mi sobrino me mandó a que lo trajera para que se lo devolviera al señor Tres Patines. Bueno, ¿qué le pasó a ese reloj? Que camina para adelante, para atrás, se para, arranca, vuelve a correr, se detiene. Por decirle a que mi pobre sobrino, por poco está loco, batallando con ese reloj. Bueno, ¿y cómo fue que él pudo comprobar todas esas fallas? Muy bien. Porque mi sobrino tiene un gallo. Claro. Que canta todas las noches a las once. Sí. Y en las mañanas a las cinco de la mañana. Ajá. Puso el reloj a la hora del gallo. Y ahora resulta que el gallo canta a las once de la noche. Sí. ¿Y el reloj que ahora tiene? Las cinco de la mañana. Cuanto canta a las cinco, son las once de la noche. Oye, Cacho, ¿y no puede ser que el gallo sea el que está roto de compuesto? Pero, doctor, venga acá, ¿cómo se va a romper un gallo, Tres Patines? Se rompe, chico, ¿por qué usted no me lo lleva? Y yo lo desarmo, busco un buen relojero para desarmarme, que lo limpie, chico. ¿Para que me deje el gallo igual que dejó el reloj? No, hombre. No, hombre. Pero, pero venga acá, Tres Patines, explíqueme, que yo quiero enterarme, ¿cómo es que se puede desarmar un gallo? Fácil, chico, tú agarras un detornillador, oíste, le desatornilla el pico, lo limpia, le saca los dos tornillos que tiene el lateral de los oídos, lo gradúa, ¿oíste? Entonces tú haces así, le limpias la esfera que la tiene debajo de la base del cráneo, ¿oíste? Claro, llévene a ese gallo a casa, que yo se lo voy a desarmar y lo voy a limpiar. No, no es que lo voy a llevar. Bueno, no hable más tontería, Tres Patines. Sí. El gallo es tan fijo como un reloj. Sí. Siempre canta a las mismas horas. ¿Y entonces para qué rayos este hombre me compra a mí un reloj para el sobrino, chico? Le hubiera amarrado el gallo en la muñeca y ya está, chico. Está bueno, ya Tres Patines. Está bueno, ya Tres Patines, no me grite más aquí en el juzgado, que ya usted me tiene cansado, ¿oyó? Tome nota. Estás ultrajando un relojero. No, no, estoy... Lo ultrajo y le parto la cabeza, ¿oyó? Tome nota, secretario, que voy a editar sentencia. ¡Venga la sentencia! Por haberse comprobado, este tribunal entiende que usted relojes no vende, que roba lo descarado. No habrá delitos impunes porque a castigarlo voy, a un año, y empieza hoy, que es precisamente el lunes. ¡Papagrantes! 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 Gracias por ver el video. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Audiencia pública, el tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Cosas malas me están pasando. Bueno, ¿y usted qué me cuenta de su secretaria vida? Con bastante calor también. La verdad que en estos meses no se debía trabajar, sino pasarse todo el día en la playa. Al costado de los carriles de la arena, ¿verdad? Sí, señor. Y tomando refrescos helados. Claro que sí. Y sin preocuparse para nada del trabajo. Para nada, en absoluto. Póngase veinte pesos de multa. Por vago. Pero oiga, señor juez. No oigo nada, le digo. El hombre ha venido al mundo a doblar el humo. A trabajar lo mismo en invierno que en verano. Ya lo sé, pero ¿no puede uno soñar despierto? No, señor. Porque esa manera de soñar constituye un estímulo a la vagancia. ¿Para qué vagancia? Para la mía. Porque me están entrando deseos de irme a la playa también. Bueno, eso ya es otra cosa. No, no es otra cosa. Es lo mismo. Y dígame ahora qué casos tenemos para ver rápido. ¡Enseguida, señor juez! José Candelario Tres Patines que acusa a Viviana del Peso y Patagonio Tucumán de crueldad mental. ¿Crueldad mental? Sí, señor. Según el acta, el matrimonio en cuestión puso a Tres Patines al borde de la locura. Llame a los complicados en esa locura y serio. ¡Enseguida, señor juez! ¡Viriana del Peso! ¡Presente, señor juez! ¡Patagonio Tucumán y Bantoneón! ¡Señor juez, a la voz de Laura! Un saludo muy sencillo. ¿Cómo me enseñar a Laura, la que esté en el conventismo? ¿Quién es Laura? Es la comadre de mi madrina. La comadre de su madrina no es su mamá. ¡Y claro, che! ¿Qué? ¿Amaricite sonso hoy? Sonso allá, ¿no? ¡Secretario! ¡Tonga de 50 pesos de multa al sonso ese que está ahí! Lláganme, por favor, para ese de la vaca. Sigue llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! Siempre el mismo trato, chicos. El poeta canta y versa tiernamente contrastando a esa mirada perversa con la que me estáis mirando. ¡20 pesos de multa, secretario! Y ahora dígame qué le sucedió a usted con esta persona. No, chico, que esta gente por poco me vuelve a mí loco, chico. Me estaban haciendo a mí un fregado del cerebro, chico. No, no, no. ¿Eh? Le estaban haciendo un lavado del cerebro. ¿Tú lo sabías ya? No, 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 no. Que no se dice fregado, sino lavado del cerebro. Ah, sí. Al extremo que ya yo me sentí, óyeme, a la orilla de la demencia, chico. Al borde de la locura. ¿Le cambiaron el nombre ya? Sí, señor. Pero a la orilla de la demencia y al borde de la locura. ¿Es la misma cosa? ¿La misma cosa? Sí, señor. ¿Entonces lo dije bien? Sí, lo dijo bien. Sí. Sí, pero es que al borde de la locura es como se dice vulgarmente. ¡Por eso! Y yo te digo, a la orilla de la demencia precisamente. ¿Por qué? Para apartarme de la vulgaridad de las personas crasas, chico. Bueno, está bueno. Dice la boca. A ver usted, señora Viviana. ¿Qué hay de cierto en lo que dice Trapatina? Bueno, señor juez. Nosotros queríamos evitar que nos hiciera la visita. Ah. ¿Ustedes no querían que él nos visitara? No, porque la última vez que nos visitó, estuvo en casa más de tres meses. Más de seis meses. Medio año enteito. Y eso yo lo considero una falta de respeto y de consideración. Y yo no te di a ti para los gatos míos. No, señor. Usted a mí no me dio nada. Eso le digo, que yo no te di a ti para los gatos míos. Ah. Bueno, señor, un momento, un momento, un momento, un momento. Van a hablar aquí ustedes por su cuenta como si estuvieran aquí en el medio de la calle. A ver usted, señora Viviana. ¿Usted me quiere hacer a mí el relato de todo lo que sucedió en su casa? Con mucho gusto, señor juez. Estaba yo sacudeando los muebles cuando llegó mi esposa. Mira. Mira, Diana. No mira esto. Lo único que nos faltaba. ¿Qué? ¿Qué es eso? Pon telegrama, nos estás viendo. Escuchá. Prepará mi habitación. Pasaré una temporadita en tu casa. Igual que el año pasado. Abrazos a tu esposa. Firmado. Tres patines. Ah. Acuérdate que el año pasado dijo que estaría una semana y se pasó un montón de meses. ¡Seis meses! Tres meses que nos puso en economía a lectura de los zapatos. ¿Y qué fecha tiene el telegrama? Nos puso ayer a las cuartos de la tarde. Ah. Pues antes de las diez de la noche lo tenemos aquí. Sí. Tengo una idea. Mira. Vamos a simular que vos y yo nos llevamos más, ¿me entendés? Para hacerle la vida imposible al tipo cuando venga. ¿Qué te parece? Exacto. Muy bien. Así en cuanto se entere, se manda a mudar como un canario. Muy bien. Ven a ir. Además, le decimos que no tenemos habitación. Porque la última que le brindamos la ocupa la creada. ¡Macanudo! Eso es exactamente lo que tenemos que hacer. A ver si se larga a vivir a un hotel y nos deja vivir en paz. Sí. Debe ser eso. Sí. Mira. Andate. Andate. Déjame recibirla. Sí. Eso es lo mejor. ¿Qué vas a abrir a Pantaleón? Pantaleón. ¿Cómo Pantaleón, viejo? No me cambies el nombre. Patagonio. ¿Te sacaste el bautizaron a ti, Patagonio Pantaleón? Vaya. Ojo. Pero dame un abrazo, equipo. Déjame. Déjame, viejo. Me estás arrugando la ropa. Hombre, por Dios, chico. No me digas. Ven acá, ¿no recibiste el telegrama mío? Sí. ¿Sí? ¿Te imaginas nada más? Viviana ha pasado unos días terribles. ¿Terribles? Sí. ¿Y eso y eso? Nada bien. Fue el sarampión. ¿Sarampión? Sí, le dio sarampión. Ah. ¿A vos? No. A lo mejor a vos no te agarras, ¿no? Sí. No, no, no. No te agarras. Ven, 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 ven. Yo pasé de muchacho el sarampión, la rubiola, el colorado, todo eso. Así es que por mí no te preocupes. Óyeme, no te preocupes. Está bien. Viviana. Viviana. Oye, ¿qué te estoy hablando? No me grites. Tú sabes que no me gusta que me grites. Ya lo sabes. Un momento, un momento. Mirate, un momento. Por lo menos delante de la visita, mirá quién llegó. Ah, sí. ¿Cómo así, así? Tres patines. El amigo de ustedes de toda la vida. Ja, ja. Qué barbaridad. Ya me dijo Patagonio que tú habías estado enferma, ¿no? Sí, sí. Las paperas. Las paperas. ¿Cómo? Paperas. Pero si él me dijo que fue el sarampión. Ah, bueno, sí, sí. Primero fue el sarampión. Claro, y después las paperas. Las paperas, sí. Las paperas, sí. Eso no le ha dado a usted, ¿verdad? Las paperas. Sí, me ha dado. Esa papera que le llaman de punta de quijalga. Que te nace en el tronco de la oreja y se te va desenrollando y se te hincha hasta la punta del manguito. Sí. Se te va desenrollando. Sí, ¿tú me viste? No, que te voy a ver. Ah, bueno, sí, así, una cosa tremenda, ¿eh? Pero hay personas que las pasan hasta dos o tres veces, ¿eh? No, hija, no. Eso no da nada más que una vez en la vida. No. Sí, paperas que no se riegan ya no vuelven a retoñar. Eso es así, sí. Ah. Pues sí. Bueno, ¿y qué tal? ¿Qué tal? Díganme algo. Sí, pues ya lo ve. Sí. Estamos a punto de divorciarnos. ¿Cómo? ¿Y esa barbaridad? Pero sin ustedes no llevan ni un año de casados, chicos. Pero es que Patagonio es insoportable. No, la insoportable sos vos. No me grites. Pero qué pasa. Un momento, un momento. ¡Pero qué haces ahí arriba! ¿Eh? ¡Pero qué tenés! ¿Y qué haces ahí arriba? ¿Estás loco? Hombre, pero parece que... Oye, la suerte es que he llegado yo. Para evitar esa discrepancia. Que hay en el matrimonio y que se vaya a deshacer. Eso lo he visto yo aunque tenga que pasarme aquí un año, para que lo sepa. ¿Cómo? ¿Qué dijiste? Aunque tenga que estar un año aquí. He visto que el matrimonio se deshaga. A ver, ¿cuál es el cuarto mío? El mismo año pasado. No, no, no. ¿Por qué? No, porque ese cuarto lo tiene ahora la criada. ¿La criada? Sí. Y ella no se puede ir por la noche y regresar por la mañana a trabajar, ¿no? Sí, vieja, es imposible. Además, como no tenemos cama, lo mejor será que te vayas a un hotel. ¿Cama? Sí. No, no, yo pensando en eso, le di a la calculadora y traje mi cama. Portátil. Cama portátil. ¡Tu cama! Muchacho. ¿Pero la traes ahí? Sí, hombre. ¿A qué se parece? ¿Qué te dice? ¿Qué por eso es una cama? No, está en la ropa de casa. ¿Eh? Supongo que la cama será entonces la mesa. ¿Eh? ¿Y eso qué? La almohada. ¿No cómo? Aquí, ¿tú ves? ¿Te parece que no? Aquí descanso yo, pero a las mil maravillas. ¿Eh? Bueno, ¿y si llega una visita? ¿La reciben en la calle? No. ¿No vas a meter la visita para acá si estoy yo entregado a los brazos del más feo, chicos? No, 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 no. Estoy entregado en los brazos de Morfeo. Claro, tú por allá y yo por acá, quiero decir, ¿no? Que así se dice. Ah, bueno, está bien. Oye, ¿dónde puedo yo ponerme el pijama este mismo? En nuestro baño. No traje nada más que el cepillo. Ustedes tienen pasta de dientes ahí, ¿verdad? ¿Eh? No, viejo, no. Pero la pasta de dientes que tenemos no es para eso. Bueno, el baño está para allá y se... ¡Allá! Permisito. ¿Qué te parece? A este no hay quien lo saque de esta casa ni con grúa. ¿Qué haremos? ¿Qué haremos? No perdas las esperanzas. ¿Qué? ¡Qué buena idea! Lugaranita, niña, vení nomás. ¿Me llamó, caballero? Sí. Mirá, escuché esto que es muy importante. Nos ha llegado una visita indeseable, ¿me entendés? Vos tenés que inventar algo para hacerla mudar de aquí esta misma noche. Deje eso de mi cuenta. O se va, o se muere. No, 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 no queremos que se muera. Nada más queremos que se vaya. Se va. Yo garantizo que se va. Lo que tengo que hacer es poner la calculadora del cerebro a trabajar. A ver qué se me ocurre. Está bien, oí una cosa. Sí. Él está ahora en el baño poniéndose la pijama, no sé qué cosa trae. Sí. ¿Eh? Sí. Entonces, te quedas con él. Sí. Bueno, entonces ustedes vayan a su habitación. Déjenme con él aquí. Vamos. Patagonio. Eh, pero que temprano se acuesta esta gente. Bueno, déjenme preparar. Ay. No, 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 yo no soy la noche. Chica, yo soy amigo de los dueños de la, de la casa. Y acabo de llegar ahora mismo del interior, chica. Si usted quiere llame a Patagonia a la señora para que me identifiquen, chica. Si es así, perdón. No, sí, claro que yo la perdono, pero... ¿Y, y usted quién es? La empleada de confianza de esta casa. Sinvergüenza. Sí. Ja, ja. ¿Y ese atrevimiento? Hombre, para ir entrando en confianza con la empleada de la casa, ¿eh? Sí. Pues tenga mucho cuidado porque le aplaudo la cara. Vamos, vamos. Vamos, va a estar. Óyeme. ¿Y hace mucho tiempo que tú trabajas aquí? No. No. Yo salí de un hospital de dementes el mes pasado. ¿El mes pasado? Sí. Y hace unos quince días que trabajo en esta casa. Sí. 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 Entonces quiere decir que el mes pasado tú estabas loca de los sesos. Sí. Me dio la locura. Sí. Por incendiar a la gente mientras dormía. Sí, sí. Sí. Quemé a cinco el mes pasado. ¿Te quemaste a cinco? A cinco. Qué barbaridad. Bonito vicio para una loca esto. Qué barbaridad. Ay. Sí. Es que yo tenía una hermana. Sí. Que murió quemada. Ave María. Sí. Y cuando su espíritu se me presenta. Me entre el arrebato de quemar a la gente cuando está dormida. Ja, ja, ja. Qué barbaridad. Sí. Ave María. Ven acá, pero ese espíritu no se te presenta ya desde hace mucho tiempo, ¿verdad? Y hace más de un mes. Ah, más de un mes, sí. Qué barbaridad, chica. Ay. ¿Eh? ¿Dónde está? ¿A dónde? Mírala. No, 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 chica. Cachirula. ¿Eh? Hermanita. Entra. Saluda al caballero. Sí. Sí. El caballero es amigo de la familia. No, ahí no hay nadie, vieja. No hay nadie. Oiga. ¿Eh? Salúdenla, que lo está saludando. Pero bien, mi cariño. Salúdenle, sí, Ramón. Ah, sí. Cachirula. ¿Qué pasa? ¿Cómo estás, mi mamá? ¿Cómo estás? Sí. Qué barbaridad. Oye, ¿por qué tú no me consigues un vaso de agua? Para yo ponerlo para la cabecera. ¿Cómo no, caballero? ¿Qué entiende? Para que me proteja de los malos espíritus, ¿sabes? Cachirula. Aquí no hay nada. El espíritu de la hermana esta lo tiene obcecada, la pobrecita. Déjame seguir buscando aquí la gobería. ¿Qué queda? Españuelo. ¡Vámonos! ¡Cachirula! ¡Vámonos! ¡Cachirula, déjame vivir la vida! ¡No, yo no soy cachirula! ¡Vámonos! ¿Qué estás hirviendo? ¡No, yo no soy cachirula! ¡Ah, mi vida! Es que tú diste la vuelta por el otro lado, sí. No, pero cachirula está aquí, yo no soy cachirula. ¡No, hombre, chico! ¡Por Dios, chico! ¿Aquí le puse el agua? El agua, está bien. Sí. Esto, lo que voy a ver yo es si voy a dormir apurado para terminar temprano. Porque mañana tengo que hacer un montón de diligencias, ¿sabes? Sí, ya le voy. Ok. Bueno, que pase buena noche. Sí. Venga, venga a hacer mi cachirulita. Sí. Déjame tu mamita. Sí, llévese. No me vayas a parar la luz, ¿eh? ¿Qué no quiere que le apague la luz? No, mi vida, para saber por dónde deprendo corriendo después, yo sé. Bueno, despídete del caballero, ¿pámonos? No hay nadie, chico. Yo no lo amo. Ah, sí, bueno, cachirula. Para mí ha sido una gran satisfacción. ¿Eh? Bueno, pues, pues, ¡chita, poca provincia, provincia de allá! ¿Qué? No lo hace mi cachirulita. Bueno, oye, qué bonita viene esta noche, mi chiquita. ¡Qué dios! El año, el año pasado no sucedían estas cosas aquí, chico. Está haciendo un calor, no está haciendo sueño también. Bien, déjame aprovechar. Tengo que dormir, doblado, ¿no? Pero no más, mira no más que descarado. Hoy no más como ronca. No, 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 no. Pero mira. Tú verás ahora. Cuando despierte, le decimos que llovió. Y que neta parte de la casa es gotera. Así no le quedará más remedio que irse para un hotel o regresarse por donde vino. Esa es la fija. En la vida me había pasado esto a mi cosa más grande, chico. ¡Yo soy el espíritu de cachirula! ¡Abre! ¡Auxilio! ¡Safaro! ¡Abaja! ¡Abaja! ¡No, no, no! ¡Qué dios! ¡Para, no, no! ¡El espíritu de cachirula que ha pasado volando por aquí, chico! ¡Qué espíritu de cachirula! ¿Qué cachirula está volando? ¡Sí, el espíritu de cachirula! ¿Cuál cachirula es que no sabe quién es cachirula? ¡No, ahí no me gusta, hermano! ¡Sí! ¡Ya que murió, que mata! ¡Ah, sí, 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 es verdad! ¡Sí, sí, sí! Oye, viejo, mira, no te lo quería decir, pero el espíritu de cachirula... ¡Sí! ¡San aquí todas las noches! ¡Todas las noches! ¡Sí, todas las noches! Yo me voy ahora mismo, recojo el equipaje y me retiro. ¡Qué bache! ¡Qué viejo, pero ¿por qué te vas? ¡No, no! ¡No, quedate! ¡Quédate un mes, dos meses, tres meses, le importa! ¡Qué bache! ¿Eh? ¡Ahora mismo espanto la mula y hoy! ¡No, bien, hombre! Pero ¿por qué vas a hacernos esto a nosotros? ¡Somos tus amigos! ¡Qué bache! Después de todo, este... Vamos a extrañar tu ausencia. No, no, me voy, me voy, me voy. Te digo que me voy y me voy. Bueno, pero no antes sin darle a ustedes este billetico de mil dólares que él le traía de regalo yo a ustedes. ¿Comprendo? Ay, el pobre. Ahora me da pena. Ven, la verdad, para que se quede. Ah, bueno, está bien. Mira, tres patines. Quería decirte una cosa, mira. No, 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 no. Escuchame. No, 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 no me digas nada. Escuchame, che viejo, mira. Ya estoy arreglando. No, 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 viejo, vení. Me lo llevo todo, todo me lo llevo. ¿Qué bache? Che viejo. Esperá, mira. No, la verdad es que no queremos que te vaya, mira. Mira, todo lo que ha sucedido es falso. Falso, sí. ¿Cómo falso? Sí, sí. Sí, sí. Ni a mí me dio sarampión, ni me dieron paperas, ni cosa que se parezca, ¿no? Ah, sí. Y mira, de que nos llevamos mal. Bueno, eso también es falso. Nos llevamos mejor que nunca, es la verdad, claro. ¿Y lo del espíritu de Cachirula? Sí. ¿Falso también? Sí. Dame un abrazo, chica. Óyeme, ¿no sabe cuánto me satisface esa noticia que me han dado? Qué bueno. Para mí ha sido un, óyeme, un, ¿tú sabes por qué? Te lo digo que me satisface. Porque da la casualidad que el billete de mil dólares que yo le di, también es falso. Entonces, su acusación es de crueldad mental. Pero, 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 pero óyeme, ellos pueden acusar a usted de vendedor de papel moneda falso, porque usted le dio un billete de mil dólares que no servía. Por eso lo acusamos, por eso lo acusamos y lo tiene que castigar. Lo menos que le ponen a usted de pena por eso. ¿Usted sabe cuánto es? ¡Veinte años! ¿Veinte años? Pero si el billete que yo le regalé a ellos no era una falsificación, chico. No. Es uno de esos billetes que se mandan en las navidades, ¿oíste? Sí. Que los días de Pascua y año nuevo y eso, que dice, Banco de la Felicidad, páguese a la orden del portador, mil abrazos en la próxima navidad, lees, 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 lees. O sea, no hay delito. No hay delito. ¡Pero hay engaño! Porque cuando usted se lo entregó a Patagonio, le dijo, tome estos mil dólares, ¿fue así o no fue así? Así fue, señor juez. Y si la fija, señor comisario, ¿me basta? ¿Qué me basta, secretario? Tome nota que voy a editar sentencia. ¡Ven a editar esa sentencia! Por algo voy a pasar el cuento de los mil pesos. Por ser un truquito de esos que a nadie puede engañar. Pero por querer vivir a costilla de la gente, le pondré inmediatamente siete meses a cumplir. ¡Vos ama grande la vida! ¡Vos ama grande la vida! ¿Qué pasa tú? Ah, te vas a pelar, siéntate. ¿Qué pelarme de qué? Vengo a cobrarte la renta del local. Vengo otro día, polo. Que el mambo está durísimo, mi hermano. Oye, me despatine. Ya son seis meses lo que me debe. Que a trescientos pesos son mil ochocientos. ¿Y yo como de esto, despatine? Y yo también como de esto, chico. Pero yo no estoy comiendo. Tampoco estoy comiendo yo, chico. ¡Hombre! Que vine a dedicarme a peluquero yo en la época de los peludos. Lo mejor te lo digo por ti, por mi madre, que no lo digo por ti. Bueno, bueno, esto no me importa. Hoy tienes que llame por lo menos la mitad de lo que me debe. ¿Y de dónde lo voy a sacar yo? No sé. Pido prestado. ¡Róbalo! Pero me lo tienes que buscar. ¿Qué hora es? ¿Qué hora es? Ocho y cinco. A las cinco y once estoy aquí para que me des el dinero, ¿sabes? Sí. Seguro que tú te vas a estar aquí a esa hora. ¡Seguro! Bueno, está bien. Lo que yo no te doy seguridad es que a esa hora tenga un centavo. Me llevaré los sesos tuyos en una bolsa de papel, ¿lo entiendes? Está bien. A mí no se me puede hacer eso, chico. No se me puede hacer eso. ¿Qué dices? ¿Eh? ¿Qué dices? Estoy viendo el espejo, mira. Ah, bueno. Ahí está. Cosa más grande. Cosa más grande. ¿Pero qué gritería es la tuya? El polo ese, chica. Encaprichado en cobrar la renta de todas maneras, chica. Ah, con que la renta. Pues no le paguen nada. Primero estoy yo. Sí. Dame el dinero para la comida. ¿Ah? ¿El dinero para la comida? ¿Qué te voy a dar, Lola? Si no he hecho la cruz todavía. ¿Qué te pasa? Pues mira, procura hacerla porque el amor entra por la cocina. Cosa más terrible lo tuyo. Pero qué clase de deserción acabo de sufrir. Cuando te empecé a enamorar, que hablé de la cuestión del matrimonio, ¿qué me dijiste? Contigo, contigo seré feliz, aunque no coma más que zanahorias. ¿Qué te parece? Sí, pero es que me he pasado comiendo zanahorias seis meses. Fíjate que ya se me están poniendo los dientes de adelante. Igual así que los ponemos botados para afuera. Sí, y yo creía que era que estaba riéndote de felicidad la vida. De felicidad. Ah, chica. Zanahorias, zanahorias. Bueno, mi vida, ¿qué voy a hacer? Verdad que se está poniendo amarilla toda la pobreza. Qué barbaridad. Sí, pero quiero... Dígame. Quisiera que me hiciera el favor de darme una afeitadita, que tengo que asistir al entierro de un amigo mío. ¿En el entierro de un amigo? Sí. Ah, ahorita estás tú junto con tu amigo. Ah, sí, 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 viejo, un momentito, un momentito. ¿Pero qué lo estás pensando? ¿Eh? ¿Atesinarme? Sí, pues no, es un decir, es un decir. Quítate el saquito. Mucho cuidado, viejo, mucho cuidado. Y me tratas el rostro con mucho cariño. Sí, yo sé que un rostro ya cuando llega a esa altura hay que tratarlo con cuidado. ¿Qué viejo? Decime, ¿cómo está la navaja? Ni se siente. Ah, apúrate entonces. Toma el saquito. No trajiste ni cigarrillo ni nada. ¿Y cómo sabés que estos dragos y cabellos son dragos y cabellos? Yo fumo, viejo, es que yo fumo, hermano, ¿qué pasa? Ah, tú más compras, entonces. Che, ¿pero qué estás poniendo, viejo? ¿A dónde me vas a afeitar? Ah, a ver, a ver. A ver. Ay. A ver. ¿Sabes que estás más gordo? ¿Eh? Sí, hijo. ¿Cómo es más gordo? Las cachetaditas... Ya hablaste con... ¡Te las cobro! Sí. No hablaste con Juan José. Que te lleva a ver el médico. Esto ya es... El médico de Juan José te pega esto aquí y quedas así. De 16 años queda. Con mi madre. Las cachetaditas te van a costar caras, ¿eh, che viejo? Eso no está dentro de las petadas. Está bien, no hay problema. Bueno, oye, ¿tú sabes que si pagas por adelantado tienes un 20% de rebaja, ¿no? ¿Cuánto vale la rasurada? Cinco pesos, la estoy dando cinco pesos. ¿El 20%? Sí. ¿Hace el 20% de incógnitas? Toma, ahí está. ¿Cuánto de a dos? Cuatro pesos. Tú vienes de la capital, ¿no? A ver. ¿No te has ido más? Sí, no, no, no. Cuatro, está bien, está bien. ¡Lola! ¡Lolita! Ven, mi vida. Ah, cayó la primera víctima. Cayó la primera. Toma. Agarra los cuatro pesos, eso, y prepara la comidita, mi cariño. Este, ¿eh? Oye, pero es que con cuatro pesos nada más que puedo comprar zanahoria o tres latines. Oiga, señor. ¿Eh? ¿Por qué usted no se afeiza, se pela, se laza la cabeza y se da masaje? Es que no tengo tiempo, señorita. En este momento tengo que entrar a un amigo mío. Ah, usted se es culturero. No, no. ¿Y lo que pasa es que tengo que asistir al cepillo de un finado? Ah, bueno, pues que su muertecito llevo un buen viaje, señor. Muchas gracias, señora. Ay, no tenga, no tenga pena que esto... no te va a pasar nada. No, no te va a pasar nada. Eso está. Los pelitos de la nariz que colite la nariz. ¡Ey! ¿Eh? Che viejo, te estás llevando pedazos de nariz. No, nada. Que hagas el vivo, ¿no? Ah, y a ti no te ha salido el vidrote nunca, ¿verdad? Nunca. ¿Por qué no te deja crecer los pelos de la nariz y te los peina así para los lados? Y te da la sensación de un vidrote. ¿Sabes por qué? Porque no me da la gana. Ya lo sé, ya lo sé. Oye. ¿Eh? ¿Oíste? Sí. Si le he agarrado y no pude. Afinca, ¿eh? Afinca si eres guapo. ¡Ey! ¿Qué fue, chico? ¿Qué fue? ¿Qué fue, viejo? Eso lastima, eso duele. ¿Qué lastima? No, no me dijiste vos que no se sentía nada. No, señor. Me preguntó usted cómo está la navaja y le dije, ni se siente. Claro, pero casi me está destrozando las caras. Que ni se siente que no se sentara aquí y que siguiera del lado como al otro lado. Ya estás aquí, pero no lo dices. De verdad, que bien. Va, va, va. Sí, pero no lo dices. ¡Ay! 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 Ya está, ya está, ya está, ya está, ya está. ¡Ay! Robarde, es decir, que pobarde... Sí, pero este es un sacrificio que iréis a afeitar aquí. El sacrificio de que vamos, vamos, aquí vamos. Ahora le falta un poquito de un montón de cosas para hoy. ¿Ya terminaste? ¿Eh? Oye, mientras patines, vení. ¿Dónde fue? Espérate, hermano. ¿Eh? Creí que era una espinilla y era una verruga. ¿Me la llevé, oíste? Sí, pero ese no recuerdo de familia como que te lo llevaron. Pues, aquí te lo dejo, aquí te lo dejo, te lo llevas ahora en el... Está bien. Oíme, tres patines, vení. ¿Eh? Mirá, este, vos no sabés quién me quiera comprar un 15.000 pesetas españolas. ¿15.000? ¿Eh? ¿Y de dónde sacaste tú esas pesetas españolas? Es que se las compré a un gaita que llegó de la península, ¿sabés? ¿Ah, sí? Sí. ¿Y la estabas guardando tú? No, la estaba guardando yo porque pensaba irme de vacaciones a España. ¿Y ya no vas a España? Claro que no, viejo. Ahora lo que quieres es vender, hacer un negocio con ellos. Vender, es decir. Cuando tú termines de enterrar al muertecito tuyo, ven por aquí. ¿Oíste? Que yo tengo un negocio fantástico para ti. ¿Qué te parece? ¿Sí? Sí. Che, viejo, decime y a quién tenemos que ver para ese negocio. ¿Para ese negocio? A Polito, chico. Polito es un amigo mío que además de buena gente es boxeador y carácter, eso que te dan con el canto de la mano. ¿Eh? ¿Oíste? ¿Y crees que él le entra al negocio? Sí, chico. Espérate, espérate. Porque aquí es donde está el negocio fantástico de que yo te hablo. Él tiene que ir a España y recoger una herencia del abuelo del que murió que le dejó cinco millones de duro. ¿Cinco millones de duro? Sí, chico. El abuelo precio es una fortuna. Pero si es que el abuelo ese tuvo 108 años pisando uvas con una cosa. Oye, 108 años machacando uvas. ¿Te da cuenta la vida? Así que a él, a Polito le conviene que tú le prestes las 15.000 pesetas que tú tienes. él va a España recoge la herencia hombre, pero tú te tienes que llevar una parte vaya, oye, digna en el negocio. Entiendo. Sí. Él necesita en este momento que me ayude. De tu ayuda. Bueno, quiero decir que yo le dé una mano. Claro, que tú le dé una mano. Lo que tienes es que tener cuidado al darle la mano no vaya a ser que te lastime. ¿Te das cuenta? ¿Te das cuenta? No hables pavada, che viejo, que yo también tengo presión en las manos. ¿Qué te pasa a vos? Está bien, está bien. Oye, vení, vení, vení. Decime, ¿y cuánto me da él a mí después de que él tenga en las manos los 5 millones de euros? Chico, si es agradecido, debe darte lo menos un millón. Che viejo, no hay nada más que hablar. Sí. Después de que salga del enterrito vengo por vos para ir a ver al colito ese, ¿eh? Ok, ok, ok. El saco, el saco. Ah, sí, 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 el saco. Mete la mano, mete la mano. Sí, pero... Mete la mano. No, bien, chico. ¿Qué? ¿Qué te pasa? ¿Pero qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Mete la cabeza por debajo, che. Te devolverá. Cero y potente. Cada día se aprende más. Caminando. Te vengo a recordar que a las 5 y 11 estoy aquí por el dinero. Ya me lo dijiste, Polo, ya me lo dijiste ya, chico, por Dios, chico. Oye, me ven acá, Polo. A ti te daría lo mismo cobrar en pesetas españolas. Mi problema es cobrar. Me da lo mismo pesetas españolas que centavo filipino. Está bien. Está bien. Entonces espérame en tu casa. Esta tarde. ¿En mi casa? Sí. ¿Vas tú o te tengo que venir a buscar? Voy yo, chico. No hay que dejar ninguna. Voy yo, chico. Está bien. No hay problema ningún. Está bien. Me voy a bañar. Te espero ya. Sí. Con el catarro que tiene todo, Polo. No, amarillo. Oye, tres catines. Es mi vida. Te salcocho a la zanahoria o te la vas a comer cruda. Cruda, 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 porque la salcocha pierde la mitad de la vitamina. Tengo tiempo. ¿Qué va a parir? Oye, ven acá. Ven acá. ¡O se pega o se pasa la vida! Oiga, es que yo soy artista de televisión. ¿A mí qué me importa? ¿Qué es eso peluca? ¿Por qué ahora están de moda los peludos? María, sigue de largo, sigue de largo. Fíjate, pero cómo tú tienes que ir a meter la gente así a la puerta de papines. Es que me da furia ver el pesar de papines. chiquito, ven mi vida. Tú sí te pelas. ¡Claro, chico! ¡Claro, ¿Por qué no me está atrevido? Cosa no grande, chico. Es que no se sabe quién es quién en la vida, angelita. Entra, que te van a romper la cara, te la van a ver. Loco, chica, que estoy loco, chica. No entra nadie a la peluquería. Lo mismo pasó con la sombrería cuando la gente empezó a salir sin sombrero, chica. ¡Estoy! ¡No! Silencio. Audiencia pública. El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Muy buenas, secretario. Muy buenas, ¿Qué tal? ¿Cómo está esta salud? Muy bien, muy bien. Ahora vengo de ver a un veterinario. ¿Y qué le recetó? Póngase 20 pesos de multa. Pues no acaba usted de decir que fue a ver al veterinario. Sí, señor. Pero no fui para que me recetara a mí, sino a un perro que yo tengo. Perdone, ¿qué le sucedió a su perrito? Verá usted, secretario, el perro nuestro acostumbra a ponerse cerca de la mesa cuando nosotros comemos. Y nosotros le tiramos la comida que él con una agilidad asombrosa la agarra en el aire. Qué belleza de animalito es. Mi suegra, que siempre está fumando, tiró la colilla encendida para donde estaba el animalito. Óigame, se quemó hasta el estómago. Imagínese, qué cosa tan terrible. ¿Cómo ladraba eso? ¿Su suegra? No, no, el perrito. Pero no deja de ser un animalado. Eso le digo yo a usted, que no deja de ser un animalado. ¿La del perrito? No, señor, la de mi suegra. Bueno, ¿y por qué usted no le recomienda a su suegra que mejor fume en pipa? ¿Para qué? ¿Para que un día distraída le tire la pipa y el perro muera con la cachimba atravesada en la garganta? ¿Y acabe de decirme qué caso tenemos para hoy? Una señora que acusa al marido porque no le da los alimentos necesarios para la vida. Patagonio Tucumán que dice que Tres Patines le sustrajo quince mil pesetas y un tal Polito que dice que nada tiene que ver en el asunto. Llame a lo complicado en ese asunticidio. Enseguida, señor juez. ¡Dolores de la Torre! Aquí estoy, señor juez. Se va llamando. ¡Bolito Abril y Mayo! Para por mí, señor magistrado. Se va llamando. ¡Patagonio Tucumán y Bandoneón! ¡A la voz de la Eura! ¡Primera! Señor juez, yo le aseguro que vengo encorajinado cual si fuera sordo o mudo con un sonso me han timado. Siga llamando, secretario. ¡José Candelario Tres Patines! ¡A la reja! ¡A la reja! ¡A la reja! ¿Qué tiene usted que decir que pueda ayudarme a resolver este asunto? Bueno, el problema mío era cobrar y ya cobré. Lo demás no me interesa. ¿Quién le debía a usted? Tres patines de la renta de la peluquería y la casa donde vive. ¿Y en qué forma le pagó a usted? Bueno, él llegó a casa con este señor, yo estaba en la ducha y me dijo agarra la onda y ayúdame que es la única manera que hay para que cobres tu dinero. ¿Y usted lo ayudó en ese asunto? No, yo me estaba bañando, al cabo del rato abrió la puerta del baño, me dio un paquete con dinero y se fueron los dos. Entonces usted no intervino en nada. No, no, a mí me interesaba cobrar y ya cobré. Entendido. Lolita, usted acusa a su esposo porque la mantiene con una dieta rigurosa. Mire, en una dieta se come un montón de cosas, pero este señor quiere que yo viva comiendo zanahorias. ¿Zanahorias nada más? Nada más, señor juez, y yo quiero que usted me diga una cosa. ¿Usted cree que se pueda vivir comiendo zanahorias? Bueno, yo le voy a decir. A los caballos de carrera se les da zanahorias y hay que ver la velocidad que agarran esos animales. Me alegro que me lo haya dicho porque yo estoy al salir corriendo de un momento a otro. Ay, papi, me estoy trancada cosa aquí. ¿Qué dice usted al asunto? No, yo no digo nada, yo digo que el día que corra ella, la juego en primer lugar. Fácil. Y no es porque tenga confianza en ella, ¿no? No, tengo confianza en la cantidad de zanahorias que se ha comido. Bueno, vamos a otro asunto. Patacón, ¿en qué forma lo estafó a usted tres patines? Mirá nomás, che comisario, me dijo que el Chipoli necesitaba dinero para irse a España a recoger una herencia de cinco millones de duro que le había dejado el abuelo. me hizo saber que si yo le daba la mano a Paul prestándole yo quince mil pesetas que yo tenía, que parte de la mascada era mía. parte de la mascada, parte de la herencia. No, 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 eso no es así, no es así, no enrede, Patagonio, no enrede. Lo que pasa es que cuando estábamos tratando ese asunto, daba la casualidad que estábamos sentados en el café y acabábamos de pedir dos tazas de café con leche y una tostada. Y yo le dije a él, parte de la tostada es tuya, no mascada, parte de la tostada. ¡Qué mierda! ¡Eso lo estás teniendo ahora! Y yo no te expliqué también que tuvieras cuidado, oíste, que pudiera tratarse de un timo, no te lo expliqué. ¿Pero cuándo fue esa che viejo, cuándo? Sí, cuando yo te expliqué, muchacho, ¿te acuerdas? Te dije, el tipo es boxeador y es de carácter de eso. ¿Carácter? Sí, vas a agradecerte que le des la mano, pero ten cuidado al darle la mano que no te la lastime, ¿te acuerdas? ¿Te acuerdas? Bueno, pero usted no... Lo dije, Ricardo. Espérese, espérese, ¿usted no se refería que al darle la mano él no lastimaría con el apretón? No, chico, no. Ah, no. No, a que se lastimara, a que se fuera a quedar con la 15.000 peseta, se lastimara. Pero venga, que a lastimara no es una sola palabra. ¿Quién te lo dijo, chico? ¿Cómo que qué malo dijo? Son dos, chico, las... Hay una separaciónita, timara, lastimara, la 15.000 peseta. Es que este es cerrado, ese muchacho. Y tampoco usted no me dijo que un pollito por las 15.000 pesetas que yo le diera me daría un millón. Sí, señor. ¿Cómo? ¿Cómo? Un millón. Un millón de pesetas. No, señor. Un millón de gracia. Millón de gracia. Ahora, si Polito no se la dio, se la dará ahora delante de OE para que no haya evidencia de ninguna clase. Ahora mismo. Contésteme a una pregunta. No, esto está claro ya. Esto está claro ya. Esto está claro. Bueno, como que está claro, yo quiero que usted me conteste una pregunta. Claro. Y si Patagonio dio 15.000 pesetas para que Polito fuera a buscar su herencia de 5 millones de euros. Sí. ¿Por qué razón está Polito aquí todavía? Bueno, eso es el... Ya esto está... No, no, eso me lo contesta usted ahora. Bueno, él está... Tú sabes por qué, porque es que hubo un error. Un error. En el telegrama que mandaron de España. Ajá. ¿Oíste? Que precisamente ese error fue aclarado al día siguiente con otro telegrama. Sí. ¿Qué equivocación fue la que hubo ahí? Bueno, que no eran 5 millones de duros. Ah, no. No, chico. ¿Qué cosa era entonces? Eso sí, chico. No, no, no. No se puede dejar así, porque esto hay que resolverlo. ¿Qué es lo que eran si no eran 5 millones de duros? Eran 5 melones maduros. Y un melón de eso es que le toca a este a Patagonio. Un melón que eso es lo que se... ¿Pero cómo me van a vender un melón en 15.000 pesetas, digo yo? ¿Y cómo me van a hacer? ¿Y qué quieres tú, chico? ¿Y qué quieres tú? No, no, que yo quiero solamente 5 minutos por ese tipo allá adentro. No, no, pero... ¿A dónde? ¿A dónde, a ver? ¿A dónde? ¿A dónde? En cualquier lado. En cualquier lado. Ven, chico, ven. Ven. Pero, pero, pero... ¿Qué es eso? ¿Qué le pasa a usted, secretario? Si yo no te voy a tocar, yo no te voy a tocar. El que te va a dar de boligán. El boligán te va a dar. ¿De boligán de qué? Víjame conmigo. Ese no le puede dar a nadie aquí. Y usted se puede parar ni puede desgraciar a nadie aquí. ¿Ustedes me entienden? Silencio, todo el mundo. Y tome nota, secretario, que no viene a estar... ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Qué es lo que le pasa a usted? ¿Quién echa la comida? Mamita está vendiendo una campanilla que te sirve para aquí por el lugar. ¿Llevar a la campanilla? No, no se la llevaron. Y la campanilla se... ¡Aaaah! ¡Ya sé quién se pudo haber robado esa campanilla! ¿Quién? ¡Despatín! 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 Mamita pobrecita que estuvo aquí por la mañana de para mí. ¿Y se llevó una campanilla? No, no se la llevó. Me dijo que venía a venderte una igual que la que veía aquí, pero si cuatro... ¡Aaaah! Secretario, tome nota que busquen a la mamita de Tespatín. Y tome... Y voy a dictar sentencia. ¡Venga la sentencia! Es una burla historieta que nadie se la dispara. Pues la estafa está más clara que la calva de barrueta. ¡Oiga! ¡Ey! ¡Quédese! Y por esa fechoría el Fígaro es condenado a devolver lo robado y a nueve meses y un día. ¡Por qué no es grande la vida, chico! y un día. ¡Audiencia pública! El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.